Carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Listo? ¿Ya? Ay, ya, ahorita me aprieto. A ver, ahí voy. Espérense. Pero me veo bien maquilladita y todo, ¿no? Me veo viva. Ay, qué bueno. ¿Quieres este...? No, no quiero nada, maricón. ¿Quieres coca? ¿Me veo brilloso? ¿Está en papelito? ¿Estás en papelito? Me veo brilloso. Me dijo fea Alejandro Vela, me dijo fea. Y ayer fue eclipse lunar, penlenumbrar, pen, 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 penlenumbrar. Y estoy muy sensible. Esto no me sirve a mí. Pásame una servituaña. Tengo gaza. ¿Tengo gaza? Brazo. Brazo antigraza. Qué grosera eres. Toma tu pinche papelito, te odio. Hola, amigas. Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y esto es... Pepe y Teo Pina. Pepe, su cara grasosa. Y Teo Pina. De acuerdo a Alejandro Vela. Este... Hola, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidas a este podcast de... De autoamor. De autoayuda. Propio, de ayuda propia, de ayuda a los demás. Al prójimo. Al prójimo y de creencia en Jesús. Verdaderamente sí somos esta casa preciosa. Casa de... El Señor. Oigan, ayer fue eclipse prelumbrar. Tiene un nombre. Prenumbrar. Pelumbrar. A ver, búscatelo. No sé, de cosas de... Es que no quiero quitar nuestra carita de ahí. Porque todavía no empezamos con los temas. De astros, preciosa. No, no sé. Eso no es astrología. Eso es astronomía. Y eso es una ciencia exacta. Por eso de astros está bien dicho. Ah, ok, ok. O sea, de astros, de cuerpos celestes. De esas cosas. Tampoco soy muy letrada, mi amor. Yo sigo creyendo que Plutón es un planeta preciosa. Creo que ya lo regresaron. Oh, ¿ves? Penumbral. Penumbral de penumbral. 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 Oye, y se está haciendo fuertísimo la noticia de que un eclipse que tú y que yo y que tú. Tú tal vez no, porque te ves muy chiquitinilla. Sí. Que venía en nuestro libro de geografía. Ya va. Ya viene. Sí. En abril, muñequita. Por allá en la revolución, cuando íbamos en la primaria, que decían dentro de 100 años, preciosas, se va a volver a ver. Y ahora sí ya viene. Ahora sí ya viene. Y es, y mucha gente, fíjate, yo ya saben que soy creyente de ciertas cosas. Pero mucha gente de mi tribu. Búscame, búscame, este. Sí, mucha gente de mi tribu de creencias dice que van a ser los tres días de oscuridad que menciona la Biblia. Ahora. Sí, y que entonces vamos a pasar tres días de oscuridad y de ahí van a empezar los sucesos del apocalipsis. Así que si usted escucha una trompeta después del 8 de abril, sabrá que viene nuestro señor. El nuestro. Ahí donde estaba el libro. Que usted y yo compartimos. El libro de texto. Ay, no, ya busqué cuándo es la Semana Santa. ¿La siguiente semana? Eclipse. Ah, no, esta semana. Este miércoles. Mañana jueves. Jueves. ¿Fueron ustedes por su ceniza? Déjenme preguntar si usted es católico porque todavía le toca ceniza este miércoles. Si usted fue, qué bueno. Si usted no fue, también qué bueno. No tiene que creer. Aquí está la imagen. Tu libro de geografía de quinto grado, muñequita. Me encantó la referencia. La qué buena Hidalgo. Esto es con información de la qué buena Hidalgo. Ahí que dice, muñequita, te lo voy a expandir un poco más. Dice que viene el 3 de abril o el 8 de abril, no sé. Es el 8. No sé si dice 8, ¿verdad? 8 de abril del 2024, un eclipse total de sol que podrá observarse en la mexicana. En la República Mexicana. Le dije en el parque, vámonos todos a la mexicana allá a Santa Fe a ver el eclipse de preciosas. Este va a estar fuerte, pues. En Mazatlán, si usted vive en México, en Mazatlán es donde se va a ver completo, 100%. Aquí en la Ciudad de México solo vamos a ver el 75% del eclipse, pero igual está fuerte. Sí, en Mazatlán se va a ver bien. Sí, el 8 de abril. Libro de la CEPA anunció el eclipse solar 2024 hace 30 años. Ay, lo ponen como si fuera de que, ay, la CEP predijo el eclipse lunar hace 30 años. Es ciencia preciosa. Para quienes cursaron el cuarto año de primaria en 1994. No, yo creo que no. No, yo no estaba. Pero no, bueno, en esas épocas, esos libros nos duraron como 10 años de menos, ¿no? Yo apenas iba en el Quinter. Sí, pero duraron como 10 años. Les avisaron del eclipse del próximo 8 de abril hace tres décadas. Qué fuertísimo, muñequita. Hace tres décadas, verdaderamente. Yo no entiendo los eclipses. O sea, no los entiendo a nivel astrológico o a nivel astronómico. O sea, yo no sé que ustedes van. O a nivel científico. Ustedes ya están muy decepcionadas de mí. Están muy decepcionadas. O sea, yo ya no tengo cara, la verdad, de venir a decirles cosas que yo no entiendo porque si ya se dan cuenta que no entiendo. Güey, apenas fui a comer ayer, ya me desperté. Fui a comer ayer y no estaba yo tratando de justificar mi estupidez. ¿Por qué no puedo con el adivina quién? Pues no puedo porque, mira, te voy a decir una cosa. Yo no entiendo muy bien la lógica porque yo nunca tuve clase de lógica. Y lo que es lógico para muchos, para mí, no lo es tanto. O sea, los silogismos no me los manejas. No sé qué me estás diciendo. No sé qué es un silogismo. O sea, esa palabra no la he escuchado nunca en mi vida. No la has podido usar. No. No la he usado. No sé qué es un silogismo. Sí, pero no. Esa es la cosa que hace que trapea solita. No, bueno, la casa de Alejandro Vela se está convirtiendo. Estoy preocupado por él porque creo que ya no quiere salir de aquí nunca. Entonces está haciendo que su hábitat esté lindo, este mono, pero como que para que ya no salga él nunca. Y yo estoy preocupado por él. Es la que los gays hacemos eso. No, pues salgan, salgan. Es nuestra casa, nuestro santuario, nuestro lugar. Es importante salir a orearse, caminar, o sea, hacer que la circulación fluya. Sí. Hagan, muévanse, hagan algo. Sí. Pero bueno, les decía. Entonces ayer estaba yo en la comidasta y yo estaba explicando que, o sea, no entiendo la lógica y tampoco entiendo muy bien estas preguntas como de doble negación, ¿sabes? Así como de, como de, no me gusta que no haya paz. Y es como, ay, ¿qué? O sea, no me gusta, o sea, y que nada más tienes que por el verdadero o falso. Y dices, no, a ver, espérate. O sea, a mí me gusta la paz. ¿Cómo te lo digo? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo te digo eso? En, en, en contestándote a esta pregunta. A mí no me gusta que no haya, ¿qué? Que dije, a mí no me gusta que no haya paz. ¿Qué te estoy diciendo ahí? No lo sé, pero lo que, o sea, o sea, cuando lo lees dices, lo que yo te quiero que sepas, con lo que te quedes, es que a mí me gusta la paz. Y no me gusta la guerra. Entonces, ¿cómo te lo digo? ¿Me expliqué? ¿Has visto esos exámenes? Nos lo hacían mucho, de llenar circulitos. Me lo hicieron, me lo hicieron. Ay, végalos. Sí, me lo hicieron para, para un ahí, un proyectito. Y entonces eran muchas preguntas. Ay, no, ¿cómo vas a salir, mi amor? Sí, por eso no me quedé. No, yo había preguntas que yo le decía a Charly, a ver, ¿qué me está preguntando? Me está diciendo, no me gusta que no haya paz. ¿Cómo? Pues no te gusta que no exista la paz. Ajá. O sea, a ti te gusta la paz. A mí me gusta la paz. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué le pongo, verdadero o falso? Pues si te gusta, le pones verdadero. Si me gusta que no haya paz. No, si te gusta que haya paz. Ajá, le pones verdadero. Bueno, lo que yo iba, era que esas preguntas a mí me desconciertan mucho. Vamos a lo más sencillo, por ejemplo. A mí no me gusta, es un ejemplo, a mí no me gusta que no limpies tus tenis. Entonces separas primero, ¿no limpias tus tenis? No, o sea, esa ya es una afirmación. No limpias tus tenis. Eso quiere decir que los traes sucios. Ajá. Entonces, a mí no me gusta eso, que no limpies tus tenis. No te gusta que no limpies mis tenis. Ajá, o sea, yo por ejemplo, en ese ejemplo. Pero en esas, ¿cuál círculo? ¿Verdadero o falso? Depende. A ver, haz la pregunta otra vez y yo te voy a decir. No me gusta que no limpies tus tenis. ¿Verdadero o falso? ¿No te gusta que no limpie yo mis tenis? No. Pues es verdad, porque me, o sea, en este ejemplo, me gusta que traigas tus tenis limpios, preciosa. Porque no te gusta. Porque no me gusta que no limpies tus tenis. Sí. Ahí está. Llévalo a lo micro. No limpias tus tenis, ¿qué significa? Que están sucios. Entonces, no me gusta que tus tenis estén sucios. Sí. Lo partes. Sí. Y entonces ya ahí cancelas la doble negación. Que también está mal dicho porque deberíamos de no usar una doble negación. Pero esos exámenes son muy así. Y nosotros también lo ocupamos mucho. Ajá. Y fíjate cómo también de repente decimos como de que, ay, a mí no me gusta que no hayan papas en el antro. No hay papas en el antro. No te gusta. Y no me gusta. Porque me gustaría poder comer algo en el antro. Porque no hablamos más bien así. Por eso no me gusta eso. Pues porque somos tontas, preciosa. Porque también todos los mexicanos hablamos así. Esos exámenes, no, esos también están hechos para que tú te confundas muchísimo. Sí, para que en una respuesta dijiste algo y en la otra, vamos a ver si es cierto. Eso lo entiendo, pero lo que voy a decir es que mi cerebro no lo sabe. Y ya. Venía diciendo esto porque tampoco entiendo los eclipses. ¡Ah, ya sé! Ese es un momento educativo que me encantaría ocupar con ustedes también. Maestros de geografía, si estoy en un error, por favor, díganmelo. No lo sé todo, pero creo que les lo puedo explicar a mi compañerita. O sea, entiendo perfecto. Mira, ese es el sol. Esa luz que está ahí es el sol. Y esta es la luna. Acá, chiquita, mira. Aquí está. Esta va a ser la tierra. Y tenemos... Sí. ¿Qué estás? No. Sí. Esta es la tierra y esta es la luna y este es el sol. Y entonces, así. Ajá. Y luego... La luna gira alrededor de la tierra todos los días. Y a este también le hace así. Y a este también le hace así. Y a este, al parecer, según los nuevos TikToks que vemos, la tierra va así alrededor del sol y el sol va avanzando también muchísimo. Está rarísimo. Ah, no, sí. Todos vamos así. Sí, que todo va a ir... Eso sí lo entiendo. O sea, una cosa rarísima. Lo que no entiendo son los eclipses. Y luego, o sea, pon tú. A ver, pausa. Ah, antes de juzgarme, ¿usted sí entiende los eclipses? Porque hay como tres distintos. O sea, el de luna, el de sol y el de tierra. ¿No? Sí, me parece que sí hay tres, preciosa. Bueno, en mi cabeza es... La luna viene... Ay, ya sé. Tú eres la tierra, preciosa. Escúchame. Escúchame, escúchame. Para ponerlo en ejemplos, en ejemplos que sí se pueden... Que puedes comprender. Tú eres la tierra en este momento, mi amor. La luz que te está dando ahí... Eso es lo que te estaba yo diciendo. Ajá, ajá. Y esta era la luna. Pero no me haces caso. Sí, te hice caso. La luna se te pone enfrente y te tapa tu luz. Así. Ajá. Entonces ya no vemos nada. Es de noche. Se hace de noche. Ajá. Y ahí está. Sí, ese es el más fácil. Ese sí lo entiendo. Sí, el de sol. El que no entiendo... Sí. Ese va a ser el 8 de abril. El que no entiendo... El que viene. Es este. ¿Este a quién le importa? ¿Este a quién le importa? Pues a los astrónomos, preciosa. Este vale verga, ¿no? Y a mi cabidente. O sea, el de así obviamente lo entiendo porque dices, no manches, pasó la luna y tapó el sol. Sí, sí, sí. Ese sí lo entiendo. O sea, pues sí tiene sentido. Pero este, pues ese nada más oscurece la luna. A ver, esta es la Tierra. Aquí hay agua. Este es el planeta Tierra porque el planeta Tierra es 80% agua. Y esta es la luna, pues negra. Y tiene su lado oscuro. Sí. Dark side of the moon. Tampoco entiendo lo del dark side of the moon. O sea, ¿esta no también está girando? Sí. ¿Y por qué no? O sea. Sobre su propio eje. ¿Y qué? O sea, ¿y cuando está del otro lado no vemos? ¿Sí lo vemos negro? Ay, no. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que se supone que la luna sí solo gira alrededor de la Tierra. Sobre una misma cara. Pero. Ah. Entonces hay un espacio que nunca vemos. Que es donde se supone que viven los, pues los que ya se fueron para allá. ¿Y la luna nueva? ¿Qué tiene? La luna nueva es cuando no vemos nada. Ese es el lado oscuro de la luna. No, es cuando no le da luz. Las lunas, las lunas son cuando no les pega el sol, pon tú. Y entonces ahí sí hay luna nueva, luna menguante, luna bla y luna llena. ¿Y el eclipse? ¿Este? Al revés. No. Este sí. Ajá. No seas tonta. Este ya lo entendí. Este es el de sol. Sí. Pero ¿y este? Pues es el de Tierra. No, explícamelo. Porque te quieres hacerla muy lista. Explícamelo. No, ya les dije yo a los geólogos que me disculpen porque no sé. Ese es el que estoy diciendo ahorita. Ajá. ¿Y ese qué? Pues estás tapando la luna. ¿Y a quién le importa? Nos quedamos sin luna. Ajá. Ajá. Son fenómenos. Astronómicos. Pero tampoco entendías bien ese de la luna. Geografía. Dile. Pero diles. Diles. Pues sí, saben. No. Es que yo la más quedo como tonta siempre. Ella tampoco entendía de la luna. Pero no les dice. No les dije que les iba a intentar explicar con lo poquito que sé. Ay, muy bien. Vámonos con el primer tema de Pepe y Teopina. Bueno, y entonces la luna me tiene... Flustered. ¿Cómo digo flustered en español? Desalentado. Me siento desalentado. Desalentado. No, esa no creo que yo sé. Eso no es... No es... Flustered. Nervioso. Ay, no. Confused. Confused. Ay, me encantó. Mira, dice nervioso. Es que dice flustered, nerviosa. Mira, y se dice... Flustered. Aturdido. Aturdido. No, como me siento como que la luna me hizo un efecto. Como... Como desconectado. ¿En qué casa cayó? En Libra, ¿no? Stun. Según yo está en Libra. Stun, ya saben. Mira, dice aturdido. Fue lo que dijo. Um... Azorado. Confused. Precioso estás, confused. Aturdi. Aturdido. Aturdid. Confused. Mistake. Messed up. Obscure. Vermeuse. Fluster. Befold. O sea, ¿sientes que también hubo un eclipse en tu corazón? Sí, sabes que sí. Sí. Eso, sí. Yuridia lo cantaba muy bien. ¿Qué cantaba ella? Eclipse total del amor. Ah, sí. El cover. Sí, sí. Yo dije, ¿cuál canción? Sí. Pero aquí en México lo hizo. A preguntar. Lo hizo ella. Me va a decir, si te la sabes. Oigan, primer tema. Al, ¿tú cómo estás? Tú nunca nos cuentas cómo estás. Yo bien. Yo, eh... Estoy bien. No sé algo. Estoy descansado. Hoy fui a bailar en la mañana. Y siempre que bailo, me pongo pilas. Y luego al rato voy al crossfit. O sea, estoy también ahí en una cosita. ¿Fluster? ¿Te sientes fluster? No, fluster. Me siento... No, fíjate que hoy me sentí... Ay, hoy me fui a hacer las uñas. ¿Qué bailaste? Este... Y siempre que me hago las uñas o me corto el pelo, me siento bonita. Entonces hoy me siento bonita. Te arreglaste muy bonita. Hoy me siento bonita. Sí, también. Arriba traigo una camisa de vestir y abajo traigo shorts. Hermana... No, pero muy Gen Z. Preciosa. Hoy sí vienes muy Gen Z. Ay, me encantó. Yo vengo en reportera de... Espectáculos. Espectáculos. Ajá. Yo le robé el look. Ya reapareció Daniel Bisoño. Ya. En honor a él. O sea, hizo una transmisión. Sí. Que también la gente está diciendo que... Interimista artificial. A ver, caldense. Kate Middleton lo puedo creer. Sí. Pero de Daniel Bisoño, presionado. Y no por molestar a Daniel Bisoño. No, 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 no. Porque en México no tenemos todavía... O sea, yo no... Dudo muchísimo que la señora Patricia Chapoy, que merece todo mi respeto, Di, este... Dijo, oigan, y si utilizamos la inteligencia artificial para crear un Daniel Bisoño y que dé un mensaje, no. Me encantaría que verdaderamente Pati Chapoy fuera una gran hacker y una gran ingeniera informática y que estuviera detrás ahí... De hecho, siento que ella es esa persona que si alguien le dijera, oiga, señora Chapoy, tengo esta idea... Diría que no. Y ella diría, no, que mande un video de su casa. O sea, entonces... ¿Ya se siente bien? Le mandamos una cámara. Vámonos. Ajá. Y entonces, cuando vi estos teorías así de que en las redes dije... No, bebés, cálmense. Aparte no tiene... Sí, allá, aquí, todavía no tanto. Y no tiene nada de especial y no tiene nada... O sea, no tendríamos por qué esconder el estado de salud de Daniel Bisoño. Ah, porque no... Porque no han estado reportando. Exacto. Y porque no influye como a nivel político, a nivel social, a nivel económico. O sea, nos interesa que esté bien porque es un ser humano que existe en esta tierra y le tenemos que mandar cosas bonitas. Pero no es como que digamos... Güey, es que si ya le pasó algo... Güey, el peso se va a caer. O sea... O nos están ocultando algo. Te veas teca. Es como... Es como... Pues si está, está. Y si no está, no está. Y si quieren, cálmense un poco. Ajá. Pero sí. O sea, bueno. Eso lo decíamos por el hecho de que... Pues obviamente sí era él en el videíto. Sí. Y pues lo importante es que ya está... O sea, que bueno, ya se sigue recuperando de todo esto que está viviendo. Y le mandamos energía positiva para que la salud es lo más importante y también pues ver a una persona que has visto tantos años en la televisión con un deterioro físico, pues se siente difícil, ¿no? Sí. Yo la verdad es que no me sentiría ni cómodo ni nada bien así diciendo cosas que están fuera de lugar. Pero pues que esté bien, que se recupere mejor, más porque tiene una familia. Sí. Y que mejore y mejore y mejore. Ahora, ¿eso por qué salió? Por el eclipse. Por el eclipse. Pasamos a Yuridia. Luego nos fuimos a La Lógica, preciosa. Tú nos estabas contando. Ah, porque yo venía... Ah, porque venía... Este... Porque vengo yo en... Le robé el look a Linet Puente. ¡Ay, sí! Verdaderamente es un lookcito que Linet Puente usaría en ventaneando. Sí, sería bebé. Así, preciosa ya. Sería muñequita. Yo fan. Ah, ahí fue espectáculos. Ajá, ahí fuimos espectáculos. Dijiste, vengo vestida como reportera de espectáculos y te dije, sí, muñequita. Sí, sí, sí. Y hablando de espectáculos, fíjense que me tengo que meter al Instagram de la revista ¿Quién? Aquí está. Ya salió el cast de la serie que se viene fuerte de Amazon Prime Video de Paco Stanley. Sí. Y la revista ¿Quién lo publicó? Y ahí te va, muñequita. La exclusiva de aquí. Ahí te va. Este señor que ven aquí se llama Javier Romírez Cha. Ah, no. El Cha. El Cha. Y él va a ser de Benito Castro y sí se parece a Benito Castro. Muereja. Sí se parece. Sí se parece a Benito Castro que ahorita ya en paz descanse Benito Castro. Sí, en paz descanse Benito. Pero que me acuerdo que hizo una entrevista en la que sí dijo que en sus buenos tiempos se metían en todo. En el documental. Ah, en el documental fue. Que él le llevaba sus cosas, sus... Sí, sus sobrecitos y todo. Sus sobrecitos y todo. Porque por otro lado había gente que decía que no. La mayoría. O sea, la mayoría de los que entrevistaron para el documental. Vuelvo y repito. Hoy yo y esta señora no hacemos ni un solo drogi. No. Pura triqui triqui. Sí. Y ya. Y de repente tampoco es como que diario preciosa. No, sí, no. Pero este señor es el de Moderato. ¿A poco? Sí, bebé. ¿Ya le viste la cara? ¿Ya sabes cuál es? Ya, claro. Con razón se llama el cha. Sí se parece muchísimo a Benito Castro. No, pero padrísimo. Este es Benito Castro para que la gente sepa. Y creo que fue un gran casting. Fue un gran casting. La verdad es que no sé quién es la directora de casting. Pero güey, de mega más. Ay, qué fantástico. Vean nada más el rostro de... ¿Sí sabes cuál es? No esperaba, sí. Porque mira, uno es Marcelo. Sí. Otro es el que tiene el pelo güero. Bueno, Jay de la Cueva. ¿Y tú? ¿Jay? ¡Qué cambiado! ¡Guau! ¡Caracterizado y todo! ¡No! ¡Otro exitazo, Jay de la Cueva! ¡Felicidades! Javier Ramírez Gómez. El cha. Mira, búscame una foto de... A ver, te la voy a buscar. Es el de bajista. El otro, el que tiene el pelito negro y que... No, ya, ya, yo lo hago. Yo lo hago. Mira, Moderato. Les voy a enseñar cuál es de Moderato. Que esta semana fue su último concierto. Ya se despidió. Aquí en la Ciudad de México. Pasaron muchas cosas. Están pasando muchas cosas, muñequita. El eclipse, preciosa. El eclipse verdaderamente, bebé. Aquí, aquí, ya encontré una foto. ¿Están listos? Este es Marcello. Sí. El amiguito Marcello Lara. Este no sé quién sea, la verdad. Este es Jay de la Cueva. Este es el güero. Que también es mi amiguito, lo conocí. Y es este, muñequita. ¡Es este! ¿Ya le viste la carita? ¡Qué fuerte! Fuertísimo. Es este, mira. ¡Qué fuerte que se hubieran hecho! ¡Es ese! Me canto. Que si hubieran hecho un documental o una serie de moderato, años después, si todavía viviera este... Benito. Benito Castro. Hubiera podido interpretar a él, preciosa. ¿Sabes qué? Sí, que fue... Se parece muchísimo. Se parece muchísimo. Y aparte, ese saco le quedó perfecto porque sí era muy de saquitos de color café. Sí, sí, sí. O sea, como que yo sí recuerdo a Benito Castro así. Sí. Sí, justamente así. Y fíjense que a nosotros nos tocó nada más ya en La Guereja. La Guereja y algo más. Ah, sí. Me encantaba el segmento de Las Mojitas. A mí me tocó Paco Stanley ya con Mario Besares. Ah, hablando de Mario Besares, muñequita. ¿Estás tú lista? Tápate los ojos. Ok. Mario Besares va a ser nada más y nada menos que ¿Quién crees? Ya. Diego Bonita. ¡Hora! 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 ¡Ah, sí! ¡Es un gran actor! ¡Luciardo Mendes! Sí, pero es que me da mucha sorpresa. ¿Cómo se parecen? Sí. Hizo la cara y todo. Hizo la cara y todo. Dijo, dijo, voy a dar mi mejor interpretación de Mario Besares. Y se hizo como para atrás. Ya lo quiero ver haciendo el gallinazo precioso. Ay, guau, guau, guau. Pero eso me habla de un tremendo actor. Porque si se parece tanto. Sí. Sí, sí. O sea, yo creo que sí. Guau. ¿Se ve bien esto en cámara? Sí. Ay, me encanta. Me encanta darle chisme así contando. Porque así me gusta como que vean lo que yo veo. Sí. Así lo cuento yo. Vela sabe. Porque yo cuando cuento digo, mira, ve, ve cómo quedó. Entonces yo se lo estoy contando como yo cuento. Te encanta con diapositivas, preciosa. Sí. Yo soy muy visual, ¿sabes? Por eso. Por eso yo soy muy visual. Sí, cuando hacíamos de repente reuniones y había chismes. ¿Te gustaba verlo en la pantalla, preciosa? Era de que nos metíamos al Instagram y lo poníamos así. Cuando alguien me cuenta así de que, ay, estoy saliendo con alguien foto. Ajá. Foto, foto, foto. Verdaderamente, verdaderamente. Entonces, este, este. Ay, guau. Bien, ¿eh? Bien, me gustó, me gustó. 10 de 10. Me está gustando mucho esto. Y, pues, para quien no sepa, es él, Mario Besares. Que al día de hoy sigue, sigue elaborando en Monterrey. Sí. Ya no, creo que ya no está en Acábatelo, pero sigue haciendo radio. Sí, porque yo fui a una entrevista a su programa, fíjate, una vez. Acábatelo. Luego, ¿quieres ver quién va a ser Paco Stanley? Diego. No. Aquí no se parece tanto a este señor. Ok. Pero ya que te metes a su perfil de Instagram, sí lo ves. Ahí se parece. Sí lo ves. Ok, ok. Mira, vamos a verlo. Porque tiene que ser el más icónico. Este es Paco Stanley. No lo veo tanto. Ok. Sí lo veo. Sí. Es que en esta foto siento que esta es la foto de cuando Paco Stanley le toma fotos guapo. A todo actor. A nosotros también. Cuando nos toman fotos de que, mmm, qué guapo. Pero ya en la vida real es como, ah, qué mola, ¿cómo estás? Así, ¿no? Entonces, esta es la foto de, como de estudio que te dijera yo. No me da. Ahorita no me está dando, preciosa. Y ahí tampoco se parece tanto. No, ahí se parece a Anthony Hopkins. No. Sí. Sí, no, sí es Anthony Hopkins. Y ve, otra vez aquí, esto. Benito Castro es joya. O sea, me urge ya ver esto. Benito Castro se va a llevar la serie. Y lo sabes. De verdad lo estáis viendo. Y lo sabes. Porque aquí ya se ve. Es que aquí ya estaba, ya estaba chonchito. Ya estaba, ya estaba chonchito. Es que algo que sí tengo que decir. Paco Stanley siempre fue gordo. O sea, no es, no es. Ven, a ver, espérame. Sí. Es que déjame te muestro la foto. Yo creo que este actor. Porque ahí estaba jovencito. Es que sabes que yo creo que este actor como que adelgazó poquito. Porque ya que te metes a su Instagram, mira, como que sí veo. Ay, en esa del pelito rojo se ve precioso. Espérate. Aquí, mira. ¿Por qué tiene tanto? Aquí, como que sí lo veo, pues. Se ve más grande. O sea, se ve más grande del rostro. Se parece más a Carlos Trejo cuando era joven. Traca. Velo, ponlo. Qué fuerte, sí. Ponlo, sí. Cuando daba entrevistas en otro rollo, preciosa. Y más tú que conviviste con él. Tú tienes su cabeza aquí. La tienes, mi amor. Su cara. Su cara la tienes tatuada. Ay, pero es su humor. Más que otra cosa. O sea, pero siento que sí se parece. Mira, ahorita va a venir otra vez. Vámonos a... Se parece más el padre. Ay, no, ya. Preciosa. No, o sea, ve. O sea, yo sí lo veo, pues. Pero también tenemos que ver el... La teatralidad. O sea, hay que verlo. Mira, veo que este señor es actor de teatro. Sí. Y yo sí algo... Si algo yo sé, yo les puedo yo decir, como actor que está formándose... Sí. Para ser mejor aún y que espera llegar a ser como mis compañeros algún día. Espera ser Paco Stanley. No, algo que sí te puedo yo decir que yo veo... Y tú sabes que yo tengo una visión de... O sea, yo veo cosas a veces como productor. Sí. A veces como actor. Esto viéndolo como productor, te voy a decir una cosa. Hay muchos actores de teatro que son magníficos en ser... En series y en televisión. Sí. O en películas, pues. Pero como no tienen el nombre, a veces no... Entonces, él es él, por lo que veo, es un actor de teatro. Entonces, yo creo que lo va a hacer muy bien. Y eso me parece algo fantástico. O sea, a ver, si es un protagonista de una serie que es importante y que todo México va a querer ver, debe de tener seguramente el talento a las tablas y seguramente también lo dio en personaje. O sea, cuando le hicieron el casting... Es que aquí como que se ve más grande, pues. O sea, como la cara. Es que ya sin la barba, está muy chiquito de aquí. Y ahí es donde falla un poco. Pero pues bueno, o sea... Tal vez más... Tal vez esas son las fotos de cuando joven. O sea, las que vimos aquí. Mira, esta es la foto de cuando joven y ya más adelante le ponen un prostético. Para la papadita o algo. ¿No? Sí. Puede ser. Sí. Ahorita no estoy convencido. No te convencís. Pero confío en él. O sea, estoy confiando en él. Mi apoyo lo tiene. También tenemos a Zurya Vega como Brenda Besares. A Brenda Besares yo también la conocí aquel día que fui a la entrevista en Monterrey. Porque tiene su... O sea, trabajan juntos en la radio. Sí. Y entonces, Brenda Besares, aquí está. Y es así se veía de joven, pues. Ah, Brenda Besares. Una mujer muy hermosa al día de hoy. Sí, es. Y yo cuando la conocí dije... Y desde antes, ¿eh? Espectacular. Tiempo atrás también, sí. Y así es... Ah, no, está Zurya Vega. Pero si nos metemos... A ver, aquí debe estar, muñequita. Ay, yo hubiera puesto... Hermana, yo lo hubiera comentado como de... ¡No me parezco, Go! O, gracias, sí me parezco. ¿Sabes? Porque es que esta gente está viva, pues. Sí, sí me veo. No veo. O sea... Pero ¿tú crees que, por ejemplo, los Besares quieran que se cuente esta historia? O sea... A lo mejor están un poquito alejados de... No, pues más bien... O sea, pues que la cuenten, pero que me den dinero. O sea, está padre. Y lo tienen que dar, ¿no? Pues no, porque no es la historia de ellos. O sea, no sabemos... Ah, no, y aparte se va a llamar... Ah, no, sí, se llama Brenda Besares. Sí. Entonces sí les tienen que pagar por su pulso de... Eso no lo sé, bebé, yo no sé. Que lo chequen sus ojos. Brenda Besares, si estás por ahí y ves Pepe y Teo, por favor, contéstame. Mándame un mensajito precioso porque quiero saber... O ven al canal y cuéntanos. Estaría increíble. Sí, Brenda Besares, sí. La superúbico. Sí, una mujer muy bella. Sí, es muy guapa. Zúria Vega. Sí. O sea, la verdad... Y la verdad es que Zúria Vega también es hermosísima. O sea, si yo fuera Brenda Besares, yo bien. Si yo fuera Mario, Mario, Mario Besares... También. También. Luis Gerardo Méndez, gran actor. No, también, perdón. Por favor, le hicieron un poquito. Mi Mario Besares no es tan guapo. Es guapo. Pero es así de guapo. Él va a ser Emanuel en Mentiras. Él va a ser Emanuel en Mentiras. También en Amazon Prime Video. Muy guapo también. Por favor, que le hicieron a Emanuel. Sí, sí, sí. Presenté tu esposo. Por favor, que lo hubieran hecho, preciosa. No me acuerdo. Si en un live action lo interpreta él. Yo diría, por supuesto que sí, mi amor. Di que sí. Acéptalo, precioso. Me confundí muchísimo. Sí, pero también. Bueno, ya me perdí en la plática. La verdad, me perdí en la plática. ¿Te faltan personajes? Sí, me faltan personajes. Ahora vámonos con... ¿Te parece Diego Boneta como Jorge Gil? No sé quién es Jorge Gil. Aquí al final debe estar también. Pero esto está fuerte porque... O sea, Diego Boneta nos está brindando hoy carácter. Un personaje de carácter. Carácter. A carácter. Sí, ya no es el guapo. No es guapo. Esto no es guapo. O sea, esto es, él dijo... O sea, él es un hombre guapísimo, pero justo él no está dando un personaje guapo. De hecho, aquí se ve la lace front. Esto es peluquita. Esto es peluquita. Sí, pues no hay ni modo que se rapara. Bueno. Imagínate que le haya dicho... Actor de método. Sí, rápame hasta acá. Aquí. Y también pelo, claro. Y pues Diego Boneta también dijo, yo quiero premios. Quiero el Produ. Quiero el premio Produ. Te entendí, premios. Y yo dije... No, premios, premios, premios. Y este es este... Ay, sí, Jorge Gil. Es el que estaba con ellos en Pácatelas. A él también le dieron un pum pum. Ay, trácale. Sí, ese día. Ajá. Ay, no me acuerdo de él. Ajá. Sí, 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 sí. Es que aún no había nacido. Fue como el otro patiño. ¿Cuándo naciste tú? 93. Pues ya estaba Pácatelas. Pácatelas fue como el 98, preciosa. Porque se ve más chiquitinilla. Sí. Se ve más chiquitinilla. Como ni qué me iba a decir 2002. De hecho, me dijo... Cuando llegó, me dice... Ubiqué esta cosa de las ranas. El charco de las ranas. Cuando llegué, pasé por el charco. ¿Tú no eres de aquí? No. Ah, tampoco. O sea, cuando llegaste de tu tierra. O cuando vienes para... Claro, no. Déjame decirte que todos, cuando pasamos por ahí, tenemos muchas ganas de decir... Sí, sí, sí. Siempre. Es una cosa de México fuerte. ¿Sabes qué? De conocer el baño donde se encerró Mario. Güey, una vez fueron los cotorros y grabaron. Y dije, voy al baño. Y todos fueron al baño juntos para que no pasara nada. Y dije... Muy, muy hábil. Gran estrategia. Sí, sí, sí. Cuando vaya ahí, siempre vaya al baño juntos. Qué miedo, ¿no? Sí, no. Bueno, ya. Jorge Gil, no me acuerdo de él, pero va a ser Diego Carácter... Diego Carácter. Diego Boneta haciendo un personaje de carácter, pues. Sí. O sea, y esto está fuerte porque... Sí. Él, mira, creo que ya vi. Ya vi Diego. Ya te gustó. Ya le gustó interpretar con... De que con peluquín y con prótesis y todo. Porque, pues, él fue Luis Miguel, muñequita. Él fue Luis Miguel y entonces ahora... Y se hablaba así. Y se entrega. Y se entrega, ¿eh? Entonces, Diego Boneta... Yo te voy a decir una cosa. Ese es un muy buen actor. Claro, por eso estoy diciendo... Es lo que quiero decir. Y también cantante. Regresa a la música. Sí. Me falta... Me falta música tuya. Esa canción de... Esconde... Me quieres... Tú sabes que eres... Esa era una gran canción, Diego Boneta. Había otra... ¿No? Esa es la más popular porque siento que sí me la sabía. Responde... No. No, yo me sé otra. La de... No me acuerdo. No, no tenía ninguna guapachosa preciosa. No era ninguna. Diego. Sí. Vas muy bien. Me gusta esto que estás haciendo en tu carrera. ¿Y qué? ¿Pero qué sigue? O sea, porque... Porque me gusta, me gusta, pues. Nos hacía falta un actorcito así, pues. Sí. Me gusta. Me gusta. Me linda, linda. Oye. Pues oye. Pues cada vez va progresando más. Ahora sí, agárrate. Oye, ¿qué pasó? Belinda. Belinda de Paola Durante. Ay, sí. Me encantó. Me encantó. Se ve muy bien. ¿Qué? Pero esa risa, ¿qué? Que nos la explique. Es que me da risa preciosa. Me da risa. La peluca sí está muy seca. Sí. O sea, la peluca... ¿Sabes qué está... ¿Qué pasa aquí en México? Les voy a decir qué pasa. Y esto... Esto no tiene... Problema de pelucas. Sí. Y es real, es real. O sea, a veces te voy a decir una cosa. O sea, más drag queens para el tema de vestuario. No, no. No deja tú de drag queens. O sea, hay que... O sea, sí hay que gastar bien en una buena peluca. Y más, sí es un personaje que se va a ver tanto en la cámara. Y un personaje que la gente tiene tan aquí, tan grabado como Paola Durante. Que es de la vida real. Entonces, esto sí se le ve peluca, peluca, peluca a Belinda. Y entonces, desde ahí, supongo que por eso es tu risa. Porque dices, esto no lo estoy viendo. ¿Sabes quién se parece a la niña de Willy Wonka? Ay, sí se parece. A la niña esta. Sí, a Violet. Ah, Violet. Sí, a la que... Sí, sí, sí. Sí, que se ve muchas sonoras. Por eso me da mucha risa. Pero sí, el tema es... Y un poquito ahí se parece a Grecia Castillo, preciosa. Sí, Grecia Castillo. Segundo lugar de LOL. Ay, spoiler. Pero Grecia Castillo haciendo una sketch de algo. De Paola Durante. De Belinda haciendo a Paola Durante. Fíjate que a Paola Durante yo la conozco... Tú también la conociste, la conocimos. Y yo trabajé con su hija un rato en Super Titlán. Estuvimos en un panel. Ella muy defensora de los derechos LGBT. Verdaderamente. Y ahora ya no usa el pelo tan güero. Pero sí, este peinadito siento que no era el que usaba Paola Durante. O sea... No. Yo sí me acuerdo de Paola Durante. Así. No, y de hecho tenía relamido. O sea, siempre salía con coleta. Ah, pues aquí está. Su pelito. Ajá, así. Aquí está. Muy rubia. Ahí sí ya me está dando otra cosa. En esa foto que escogieron para promocionarlo. Lo que sí es que la Paola Durante sí era más cachetonita. Cachetoncita, sí, sí. Cachetonilla. Sí, pero aquí siento que sí la pusieron a Belinda. Mira, ponme la foto. O sea, no sé si ella hizo un trabajo de... O si le pusieron como algún tipo de prótesis. O si algo. Pero ahí sí se ve cachetoncita. Ah, de abajo sí, cierto. Sí. Pero aquí ya no tanto. Aquí ya se ve otra vez. Ya un poquito. El Belinda. El gran perfil. Sí. Sí. Ahora, ve. Esta también peluca. Ve. Sí. Es que... O sea, no, esto lo digo a la producción. Y se los digo con todo el corazón. Tienen que gastar bien en peluca de pelo natural. Son caras, pero si las van a estar usando las grandes actrices y este formato que yo espero e imagino que están haciendo, es un formato muy realista que una peluca sí te puede sacar. Sí. Sí te puede sacar porque se ve en automático el brillo. Termina apareciendo Skech de Laura Pico. Y es que el brillo, o sea, y si a ustedes les mintieron porque les dijeron, esta es la mera, mera de pelo, de pelo real. Y no es. O sea, me refiero a pelo real. El pelo que usa Beyoncé en sus conciertos, usted no sabe que es peluca. Entonces, ese pelo. O póngale una extensión también. O sea, porque su idea, no sé si tenga el pelo tan largo, creo que no, pero le puedes poner extensión y ya le estilas el pelo a como ese ratito. Esta peluquita sí está porque en hombres es más fácil, la verdad que en hombres es más fácil, pero yo luego, luego ahí supe que esto era un front lace. Sí. Se nota. Hay que esconderlas. Por eso también digo drag queens, porque luego las drag queens sí se saben poner bien las pelucas. Y luego los de maquillaje a veces no. Pero tampoco. O sea, una que sí saben tanto de grandes pelos caros. Sí. Pelos caros, caros, caros. O sea, y es una cosa de que le pidan nada más a alguien allá en los United que traiga. Y tienen presupuestos. Claro. O sea, está Belinda. Carl Schill le hacía las pelucas a Belinda. Claro, claro, sí. Por ejemplo, la peluca que usó. Ah, no, creo que sí fue su pelo y nada más se lo pintaron de verde. A Belinda en Cactus. O sea, o sea, tales fueron extensiones y ya con eso también las salvas preciosas. O sea, también unas extensioncitas. Pero 100 de 100 con Benito Castro. Eso sí se los digo de una vez. 100 de 100. 100 de 100 Benito Castro. Es que tiene toda la cara. O sea. Y Luis Gerardo Méndez. Queremos el spin-off. De la huereja y Benito Castro. Y la huereja sigue viva. Queremos el spin-off. Sí se puede. Hagámoslo. Bueno, ya. Volviendo ahora sí a esta gran producción que vamos a dejar a Benito Castro porque no lo más nos gustó. No sé si usted... Se parece también a Mario. De Mario y Luigi. Mario Bros. También podrías hacer un remake. Live action, precioso. No sé si usted se acuerda. Hace muchos... Hay muchos Pepe y Teopinans que en alguna recomendación yo les recomendé las series que estaba haciendo para Netflix, me parece. Ah, no. Para FX. Este Ryan... ¿Gosley? No. ¿Reynolds? No. El de Glee. Murphy. Ryan Murphy que son American Crime Story. Sí. Y que la hizo de Versace. Sí. Y que la hizo de O.J. Simpson. Sí. Y me parece que hizo otra más, pero ya no me acuerdo cuál. La de... Y que yo les dije, me encantaría que hiciéramos el México Crime Story. Sí. Porque tenemos varias y se los dije hace mucho tiempo y se los dije y dije, sería un gran éxito. Sí. Y aquí está. Sí. Y va. O sea, está padre porque esta es una historia fuerte que también... O sea, todo México estaba ahí. Todo México se la sabe y todo México. Pasamos por el charco de las ranas y decimos, ahí fue. En paz descanse. Ahí fue, muñequita. Sí, nos persinamos. Ahí fue. Y al día de hoy, pues, el gran Paul Stanley, su hijo, sigue trabajando en la gran, en el gran hoy en Televisa y el año pasado en la Casa de los Famosos. Y entonces, o sea, esto sigue interconectado en las raíces del entretenimiento mexicano. Y no se nos olvida. No. También ya hubo una de Polet, por ejemplo. Esa también, que también dijimos, eso está bien. Y luego decíamos, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Decíamos, tal vez, el de la hija de Talina Fernández. Ay, Mariana Levy. Ay, Mariana Levy también. Pero está, o sea, la gente lo sabe, está ahí. Pero ese nada más fue un susto, ¿no? Pues, sí, ese nada más fue un susto. Entonces, ya se me acabó el primer episodio, muñequita. Más bien te refieres a todo el lío que luego hubo con el pirro. Después. Ajá. Y los hijos. No, porque ahí hicieron quedar muy mal a Mariana Bárbara un rato hasta que ya después. Ah, bueno, sí también, que ya se pudo defender. No, que mi niña ya pudo decir. Ya déjenme de molestar. Sí. Porque así siempre pasa, ¿eh? Les voy a decir de una vez. Hay un momento en tu carrera en el que te dicen, no digas nada. Entonces tú dices, sí, ya no voy a decir nada. Y ya luego cuando hablas y dices, y todos ustedes me trataron bien mal. Y el público dice, ay, sí, es cierto. Si nos pasamos, si nos pasamos de lanza con esta chava. Pero ya años después. Y eso ya, todo el daño que se hizo. Ya se hizo. Ya el dolor ya quedó. Porque aquí dicen, el que calla otorga, no siempre preciosas. No, bebé. No, hay veces que no. A veces se calla uno por respeto. Sí. Y eso fue lo que. ¿Cómo dice Lolita Cortés? ¿Lo dijiste como Lolita Cortés, preciosa? Bebé. Pues yo soy actriz de teatro. Uno se calla por respeto. Yo soy actriz de teatro, muñequita. Sí, 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 preciosa. Oye, ¿cuál seguiría, pues? Yo decía, está padrísimo. Es el mejor casting que ha habido en la vida. Lo máximo. Y la sonrisita y el bigote y todo. Me encanta. Ryan Murphy, vale ver. O sea, verdaderamente todo lo que has hecho. No, oye, este es el gran momento. No, todo esto. Pero este momento, a todo lo que ha existido en la televisión mexicana, nacional, internacional. Claro. Ahora, no sabemos qué opinan bien lo que decías hace rato de los besares. Creo que sí llegaron a comentar y algo. Pero pues mira, también es echarte un pleito con una cadena de streaming multimillonaria. Y no lo vas a ganar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No lo vas a ganar, muñequita. Cuando la gente dice que no, normalmente dicen, ah, bueno, pues entonces ahora eres Mario Besarmes. Ajá. O Mario Besares. O Mario Besares. Ajá. Entonces es una tontería porque igual va a estar ahí. Ya está la historia. Ya está el documental. Que ese sí fue como más serio. Y ahí sí participaron los dos. Ahí participó hasta este... Hasta este... Hasta los dos. Ricardo, el señor Ricardo Salinas Pliego. Ah, sí. Qué fuertísimo. Sí, porque decían que él... Sí. ¿El qué? Ah, lo voy a tener. Ah, ok. Un besazo. Un besazo hasta allá. A mi jefe. A tu jefe. A mi jefe, ¿verdad? Oye, este... Los hermanos Brennan. Hasta los Brennan estuvieron. Los desempolvaron. Pero bueno, ¿qué otra historia harías? Pues yo digo el del Santoy, un... El chavo Santoy. Es que ese ni siquiera está resuelto. O sea, entonces hasta que ya estén resueltos se hacen las series. No, o sea, lo puedes hacer ahorita, pero tendrías muchas incógnitas todavía. O sea, no habría cosas que... Que de todos modos también hay incógnitas. Pero ¿qué otro podría ser? Bueno, el Polet ya se hizo. Y de Gloria ya hubo serie. Ah, de Colosio también ya hay. Ya hubo película. Es que ya es más político, pero Colosio también es importante. Colosio hubo serie, pero no la vi porque era muy política también. Sí, sí, sí. Y como que no había chismitas y como de... La verdad, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Pasó cuando apenas andábamos muy chiquitinillas. Sí. Sí vimos a un México conmocionado, pero de esas conmociones que tú no entiendes. Sí, no. No me tocó que dices... Ay, ¿qué? O sea, yo sí lloré, pero porque mis papás estaban muy preocupados. Y cuando había mis papás preocupados... También cuando fue el eclipse, cuando éramos chiquitos, cuando hubo un eclipse, yo también lloré, preciosa. Muy sensible. Yo lloraba muchas cosas cuando lloré muy chiquito. Ya no, te hiciste muy dura. Las novelas, la de María Mercedes, preciosa, yo chillando al final. Te hiciste muy dura después. Ya después me hice dura y ya ahorita ya lloro otra vez. Ay, qué bueno. Sí, ya. Cuando vea esta... Bueno, cuando vea a los Brennan en el documental, estaba yo llorando, preciosa. Hay que ir a comer al charco de las ranas. Ya no te extendimos un chiquito. Te invito. Pero es que suena feo lo que te invité. Pero no te me vayas a ir al baño, preciosa. Porque ya esta invitación ya me suena truculenta, mi amor. Nada de nada. Vamos al baño antes. Ay, no, no, no. Y vamos al baño después en nuestras casas, preciosa. Nadie se va a saltar. Oye, pero qué fuerte también que cuando estaba yo viendo el documental, pues le preguntaban mucho. ¿Y cuánto se tarda usted de baño? Y hacían, hacían el noticiero, o sea, en el noticiero decían, pero ¿cuánto se tarda una persona en el baño? Y yo me acuerdo que, o sea, yo no soy una persona que se tarde. No. Pero si hay gente, o sea... Hombre sobre todo. Hombre sobre todo. Es una conversación en TikTok ahorita, ¿eh? Ajá, ahorita. Sí. Por ejemplo, Charlie... De los novios. Tarda muchísimo tiempo. Sí, 45 minutos. Muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que cuando yo era más chiquitín y yo sí me llegaba a tardar, pero se me dormían las piernas. Y yo ya decía, ay, no, esto ya está muy aburrido. Porque ahora tengo que esperar a que se despierta. Y tú, ayúdame, vamos con la pierna. Con Luis Miguel. ¡Mi pierna! Pero se duermen las piernas y eso es muy complicado. Pero a lo que voy es que, o sea, yo tengo en mi idea, antes de haber visto el documental y que fuera tanto tema en eso, porque yo no me acuerdo tanto. ¿Sabes que yo no me acuerdo de muchas cosas? Sí, sí, sí. Cuando vi eso yo dije, hola, ¿a poco le preguntaban eso? Y dije, qué pendejada. Porque, pues, yo me acuerdo de mi hermano, mi papá, mis tíos, y todos siempre se han tardado muchísimo en el baño. Si usted es jodín, también lo va a saber en las oficinas, cuando el jefe va al baño. O sea, es como de lo pérdidas por una hora. Es su hora de comida y su hora de baño. Y ahí se le pasaban y se quedan. Pero como que era como muy, como muy de... Y luego comiendo en el charquito de las ranas preciosas, que era comida... No sé, oye. Y, pues, no sé, raro. Ahora, en este caso, que sí era un tema. Hay muchas cosas que yo ya no... María Félix. La historia de María Félix, también me gustaría verla. Ah, hubo novelita que la hizo Sandra Echeverría, pero no fue. Ah, sí, es cierto. No lo fue también. Es que, ¿sabes qué? El tema es que... O sea, cuando... La tigresa. Cuando está un poquito más... Ah, la tigresa. Y ahí el poncho. El poncho diría... Hablando de poncho. Ahí el poncho diría... Haría una gran aparición. No, no. Ahí haría un gran drama. Que no, que porque no, que porque lo están mostrando mal. Y también el otro. El otro... El pato. El pato sabrano. Sí, el pato sabrano. Me encantó. Me encantó. Verdaderamente. Ahí X, le ponemos poncho de migris. X. No pasa nada. Qué fuerte. ¿Qué? La tesorito. La tesorito. La tesorito, ¿qué? Una serie de la tesorito. Ah, eso estaría lindo. Eso sí estaría lindo. Porque nos enteraríamos de bien de cómo es que lo logró una mujer del pueblo. En vida y que ella lo narre. O que haga una aparición especial. La de Paquita que fue... Ándale, que fue en vida. Sí, que se en vida. Ah, bueno, también estuvo la de Jane y la de Jane. La mariposa de barrio, muy buena. Estuvo muy bien hecha. Muy bien hecha. Pero bueno, volviendo al tema. Yo no sé mucho... Ay, yo no sé mucho sobre... Ay, no. Sobre... Yo no sé mucho... La tecnología. Sobre... Paco. Sobre el tema de Paco. Porque se me olvida la verdad. Y en esa época mi mamá de verdad no me dejaba ver la tele. Me ponía a tocar el piano. Entonces por eso había cosas que yo no entendía mucho. Pero sí. Pudieron haber hecho un mejor trabajo con la peluca de Belinda. Me pone de malas ver esa peluca. De Grecia Castillo, sí. Y... Y ves... Es que sí, ese brillo del pelo de la suria también está difícil. Aparte es negro el pelo. ¿Cuándo el pelo negro brilla así? Vean el pelo de César ahorita. No brilla. No brilla. No tiene vida, preciosa. No. No. Los pelos negros no brillan. Sí, claro. Algo más si quieras decir, muñequita. No, pues que qué ganas de verla. Qué ganas de ver a Benito Castro. Verdaderamente yo. Wow. Va a estar bueno. Me encantó. Y hablando de Poncho de Nigris. Poncho de Migris. ¿Qué pasó? Pues fíjate que Poncho de Nigris tiene pastelerías. Yo no sabía. Hasta este momento. La 77 se antojan. Sí, sí, sí. La pastelería y... Ah, y la postrería 77. La postrería 77. Y entonces resulta César que... Él es empresario. Sí, es empresario y es actor también. Y es mucho conductor. Muchas cosas que es estrella de reality. Amigo de las celebridades. Y entonces van a poner un nuevo... Una nueva pastelería ahí en Monterrey. Una nueva sucursal. Pero entonces al lado de esta sucursal nueva que van a poner está este lugarcito que se llama Eat Me. Brownies, pasteles y botanas. Entonces hizo un videíto. Se le hizo mucho esto. Es decir, como de que... Ay, aquí estoy en la nueva sucursal. Y dice, ay, aquí también hay pasteles. No, pero estos no hay. Ve, no, más que chiquito. Ay, no, qué fuerte. Pero aquí está la buena. No sé, vea, ¿qué piensas de allá que venden pasteles? O sea, no, pero estos sí son pasteles como súper buenos. O sea, eso es guácala. Y entonces la gente en redes sociales dijo, ay, mi poncho de nigris. ¿Qué necesidad? Lo regañaron. Precioso, lo regañaron. Y le jalaron los pelos. Le jalaron las grietas. Porque le dijeron, oye, este es un emprendimiento de un también... Eh... Un, este... Ciudadano mexicano, ¿no? Ciudadano mexicana. Ciudadano regio, ¿no? Y uno le pones la pastelería al lado, ¿no? Gigantesca. Y luego le haces la burla de que, ay, pinches pasteles feos. Porque ya sabes cómo es mi poncho. Y viste el TikTok. Sí, sí, sí. De unos chavos. Que fueron a comprar a un lado. Sí, sí, sí. Y luego al otro. Ay, no, es que... No, es que la gente cuando se... El pueblo mexicano cuando se enciende preciosa, somos... Somos. Y, o sea, a ver, entonces... Lo que decía este TikTok era que en el lugar de la postrería del poncho eran 500 pesos por dos rebanadas. Sí. Oye, oye, oye. Mucha noche, chiquita. O sea, yo aquí cuando hiciste tu cálculo de los pasteles de Costco, preciosa, me salían más baratos que esta cosa que está vendiendo Poncho de Nígris. ¿Con qué cara Poncho? En esta economía y con esta inflación, preciosa, a mí no me alcanza. ¿Cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto cuesta un pedazo de...? A ver, búscate. No, vete a Peltre. No, 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 me iba yo a Roseta, muñequita. Ah, Roseta. Roseta. Que también es otro lugar que luego hablamos de Roseta. No, aquí ya no somos sus hicieras, acuérdate. ¿Sabes dónde te cuestan así? En el Cheesecake Factory. 200 pesos la re... Pero es una rebanada que te alcanza para cuatro pinches personas. 110 pesos en Roseta cuesta. Imagínate. Sí está más barato. Y luego te vas a ir aquí a Pastelerías Poncho de Nígris. ¿500 pesos dos rebanadas? Sí está, sí está alto. Sí está alto. Sí está muy alto. Tan buenas las rebanadas, eso sí. Debo decir. Debo decir. Sí, son como de pastelito de cheesecake. Son así, o sea... Abundantes. Sí, o sí, eran así. Sí. Detrás. Como un cuarto de kilo. No. Sí es un cuarto de kilo. Eh, 250 gramos. 250 gramos. Sí, un cuarto de kilo. Luis, es que esta perra... O sea, también no me aplaude cuando digo las cosas bien y nada más me voltea a ver con cara de... ¿Qué querías decir? Y yo me pongo nerviosa. Y entonces yo... Tampoco se vale. O sea, no se puede estar así con un compañero así. ¡Vámonos al chaco de la rana! Ya quieres toda tu biografía, preciosa. Es que me preguntas cosas que siento que estás conversando en tu cabeza y luego yo digo... ¿Qué querías decir, preciosa? O sea... No, a un aplauso a bien. A un aplauso, lo hice bien. Gracias, gracias. Es que él es muy bueno. Sí, es bueno. Es que está comenzando. Cuando empezamos en este medio, preciosa, todos somos bien buenos, todos somos bien serviciales. Espérate un año, mi amor. No, yo estoy bien padrísimo. Sí, sí. Pero eras más buena antes. Tenía más energía. También. Sí, sí, sí. Volviendo al tema. 500 pesos por dos rebanadas y luego en el otro eran por 500 pesos cuatro rebanos. Que yo no sé si también la ITMI dijo... Se fue a dar una vuelta y dijo... No, pues si ya nos van a meter el pastelero aquí al lado, pues ya hay que hacer una estrategia. No lo sé. Pero bajaron el precio. Yo creo que no. Yo creo que porque desde que fueron las primeras veces estaba el precio accesible. Y luego me acuerdo que estos chiquillos dijeron... Y aparte también en esta que se llama ITMI, nos dieron unos deliciosos besos de Ángel. Y en la posterior, nada. O sea, es que también era una comparación así de que... Pero mira, también, o sea, no digo que se la merezca el poncho, pero pues también el poncho... Si vas a hacer lo que hizo poncho, también se vale, pues. O sea, se vale que se contesten así, pues. Porque si te llevas, te aguantas. Eso quería decir. Gracias, muñequita. Y luego también el poncho salió a decir como de que... No, pues ya le hice publicidad. Era publicidad para la otra. Y era como de... No, no, preciosa. También. O sea, sí. Sí fue. Terminó siendo. Sí fue. Porque al final la gente está yendo al otro lugar a comprar sus pastelitos en vez de ir a la otra. Pero no era la intención, mi amor. O sea, la verdad es que no era la intención. Se pueden ir a tomarse foto a la de... A la de... Comprar la otra. Comprar la otra. No, y luego la gente... No, también la gente, tú sabes cómo es. Sí. Es bien cábula. Y entonces... Y también el poncho aguanta. Cábula. Me encanta. Güey, guau. El uso de palabras. Te estoy... Te estoy... Estoy sorprendido del uso de esa palabra. Voy a empezar a hacer la reserva. Es una palabra muy alta. Es una palabra muy... Open table. Muy para arriba, preciosa. Así se llama la... La donde haces las reservas, eh. Open table, el charco de las ranas. No creo que tengan el charco de las ranas, preciosa. Esa solo sirve con esa roma, mi amor. Bueno, Rosetta. Y Polanco. Bueno, Rosetta. Bueno, la postrería. La postrería es lo que hiciste. Para no copiar. Para no copiar. Para que sea diferente la historia. Pero sí. Wow. No, pero te iba a decir que la gente es bien cábula. Y estoy seguro que cuando vayan a esa y lo vean, le van a decir... Mira, Poncho. Eh, compra acá. Eh, compra acá. Y los regios también son bien así. Y el público de Poncho también es bien así. Bien así, preciosa. Entonces, toda la gente... Va a estar lleno la perra It Me. Y la otra va a estar... No, también va a tener su gente. Porque tiene su gente padrísima, Poncho. Pero la gente que compra el otro sí le va a hacer saber. Así como, mira, Poncho. Mira, mira. Si están más ricos, eh. Ah, no te creas. No, pero sí, sí. No, pero sí. No te manches. Bájale el precio. Así van a estar. Sí. Después de la historia, yo sí iría a It Me. A decir, como de compren estas delices de rebanadas. Están súper ricas. Pero la otra, es que tú eres mala también. Y ahí, preciosas. Ay, no. Pues porque para apoyar a este emprendimiento mexicano. Porque Poncho ya tiene varias sucursales. Y le va bien. Y que vaya por más. Y que los dos vayan por más. Sí. Sí. O sea... Pero que se echen la mano. Somos emprendedores mexicanos. Pues sí. Sí. A mí todo esto me dio mucha risa, pues. Sí, sí. Pero ya luego él también ya hizo una disculpa más seria. Sí. Porque sí dijo, ah, no, sí me pasé. Pero porque la gente le dijo también. Sí, sí. Es que él te dio el pueblo mexicano con sus negocios mexicanos. Y ahorita que hay tanto extranjero estadounidense, europeo y así. No crean que los demás. Pero estamos así con las cosas de... Uy, un emprendimiento mexicano. Precioso. Pues lo que sí te he podido decir es que yo ya tengo ganas de ir a Monterrey. Nada más para probar. No, para probar los dos. Y sí saber cuál es mejor. O sea, si quiero. Si quiero. Es que este se ve más casero. Porque es más chiquito. Y cuando es más chiquito y más casero. ¿Qué hay, mi amor? Yo luego veía unos comentarios de que, ah, no manches, que el poncho es revendedor de Costco. Y yo, ay, no, es que la gente de veras... Y puede ser que sí, preciosa. No, puede ser que sí. Hoy se avisó que el Capi Pérez va a ser conductor de 100 mexicanos. 100 mexicanos dijeron, ya no va a ser de Televisa. No. Ahora ya lo compró. Y ahora se llama 100 mexicanos. Lo compró Azteca. Así es, verdaderamente preciosa. Nada más 100 mexicanos. Sí, porque ya seguramente el otro día se metieron en problemas. En estas épocas, lo de hoy es quitarte el segundo nombre. Dana, Paola. 100 mexicanos dijeron. O sea, ya nada más es Dana. Que si la academia, la. Bienvenidos a la. O Academia. Ay, no sé, pero este ya 100 mexicanos y ya no puedes decir dijeron. Al rato va a ser venga. Bienvenidos a venga. Ay, estaría padre. Venga. Ay, me gusta. Podría ser el spin-off de la una a las tres. Piensenla. Felicidades, acá. Están registrando a nosotros y luego ya si los van ocupando. El mío nada más va a ser Pepe. Tanto que te ha costado meter el Ricardo Peralta, preciosa. Para que te regresemos al Pepe, mi amor. Le dije, le dije, le dije a Dana Paola. Es difícil, muñequita, es difícil. 100 mexicanos. Sí, qué fuerte. Oye, felicidades, Capi. Te mandamos un beso muy grande. Qué bueno que estés ahí. La gente está emocionada. La gente está emocionada porque el Capi tiene un humor bien bonito, bien padre, bien divertido. Y conduciendo este programa, que la verdad es que sí es entrañable, preciosa. O sea, sí. Yo lo sigo viendo en el de Steve Harvey. Porque yo tengo American Television. Ah, ok. Sí. Porque eres American. Porque tengo American Television. Y yo luego pongo ahí en el CBS o en Labey's Theater. El Labey's Theater. El Fox Harvey. Es que el Harvey no me termina de caer bien. No, a veces. ¿No te han salido luego TikTok? Sí, pero luego no, no, no. Como que siento que no conecta. Pero, o sea, no, o sea, conmigo es evidentemente talentosísimo y todo. Pero sí, a mí, yo amaba este programa cuando estaba chiquito también. Pues me tocó desde verlo con Marco Antonio Regil. Ya en aquellos ayeres, princesa, cuando muchas cosas. Y luego también con el Víctor, precioso también. Muy divertido. Ese nunca lo vi, fíjate. A Víctor, sí. Sí, 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 sí. Que era, dijeron. Sí, mexicanos dijeron. Y siempre hay que hacer el Víctor. Que no sé si es porque no pagaban. No, sí pagaban. Porque era el mismo formato. Sí, era nada más para hacer ahí la cábula. Con el Víctor. Uy, me encantó poder usar esa palabra. Ay, es que es una gran palabra. Por eso me sorprendí. De nada. No, porque... De nada. Ay, de veras. ¿Todo lo tomas a mal? No, de nada. ¿Te echó una flor? Pues ya te estás diciendo de nada. Y te la tiras y la pisa. Es preciosa. Riegala, mi amor. De nada. Y el Capi también estuvo en... Ay, no lo tengo. Ah, aquí. En LOL. ¡Ay, spoiler! Ganó Chingu. Ganó Chingu. Sí, si no lo han visto, pues ni mal. Pero ya pasas el fin de semana. Segundo lugar, la Grecia Castillo. Que les volvieron a hacer esto de uno a uno. De mega más. Del enfrentamiento uno a uno. Grecia Castillo. Lo dio todo de Rimo. Sí. Primera final de dos mujeres. Chingu, muchas cosas no entendía. Pero lo que sí te he podido decir es que hizo una gran canción. Sí. Hizo la tarea. O sea, ella sí traía personajes. Miren, yo les voy a decir, y esto se los digo con todo el corazón, a las personas que quieran estar o vayan a estar en LOL, por favor, vayan preparados. Porque tienes que ir con la tarea hecha. No esperar ahí a que se haga ahí la tarea. La verdad es que sí me disgustó mucho, amiguita, ver que no estaban... O sea, me encantó que ella estaba preparada con su canción. Sí. Una canción donde ella se burla de sí misma. Y padrísimo. Y bien, o sea, chistoso. Y donde nos invita a reír con ella. Sí. ¿No? Grecia Castillo hizo su tarea. Llevaba personajes de que un go... O sea, ella justo es muy como tú. Muy otaku. Y entonces dijo, voy a traer mi mundo. Y eso es de lo que va. O sea, llévame a tu mundo. A tu mundo de humor. A tu mundo de... Que tal vez yo no conozco. Y entonces no habíamos visto algo otaku chistoso. Sí. Entonces ya vimos el primer dejo. Tal vez el que siga lo haga aún mejor. O explore más en ello. ¿No? O se vaya a otro lado del otaku. O se vaya a otro lado. O agarre otras cosas. O gamers. Se vistió de Goku, ¿sabes? Pero no podía decir que era Goku porque pues tiene derechos. Entonces, o sea, aquí mucha gente en esta temporada no hizo la tarea. Y eso, eso no me gustó. Porque entonces, o sea, ¿qué creían? Que íbamos nosotros nada más a jugar. Bebé, tú sabes que yo me estresaba. O sea, es un trabajo. Perdón, pero es un trabajo. Y yo cada vez que les digo que yo voy siempre a donde sea que yo vaya. Y voy y trato de hacer mi mejor trabajo posible. Es porque yo respeto el trabajo también de los demás. Y no me refiero nada más al de Eugenio. Sino al de la productora. Al de los productores. Al de los camarógrafos. Al de todo el staff. Al de los que hacen los props. Al de toda la gente que está ahí. Porque aparte... Al de audio. O sea, yo lo sé por ti, pero tienen un equipo. También te trabaja con ustedes. Que te pones un equipo, ¿no? O sea, hay que... O te ponen a una persona para que te ayude. Y peloteen como idea. Y que sea como... Pues no te sientas solo en esto de crear cosas secretamente. Pero al final del día todo depende de ti. Todo es tuyo, ¿no? Y te apoyas y así. Y peloteas ideas, pero... Y es más sencillo trabajarlo así también. O sea, no es como que... Claro, es padre. Los inviten, los avienten. Y a ver, hagan lo que tengan que hacer. Si no hay un trabajo previo. Y hay personas que están supervisando. Y que están haciendo. Y vas a un reality show. Aunque sea un reality show, vas a trabajar. Es lo que yo siempre he dicho. A cualquier reality show que te inviten. No vas nada más a decir. Ah, pues aquí estoy. Hoy es vas, trabajas. Y tu trabajo es entretener a la gente. Y yo creo que lo que la gente creía... Porque se sabe que la temporada 3 estuvo padrísima. Sí. Las 5 también. O sea, al día de hoy dicen... Las 5 es la mejor. Bueno, pues... O sea, como que la gente ve... Lo que ve es de que se están llevando súper bien. O sea, porque ya se cambian. Y les está saliendo súper fácil. Pues sí, nos sale súper fácil hacer esto. Porque hubo un trabajo previo. ¿Sabes? Hubo un trabajo previo de todas las personas que están ahí. Y todas las personas que están ahí decidieron hacer... Pues hay unas personas que se estresan, obviamente. Hay personas que se estresan. Hay personas que se ponen nerviosos. Que se ponen nerviosos. Que les gana el nervio. No la risa. Sí. O que ya no pudieron mostrar mucho de lo suyo. Pero te lo juro que... O sea, a toda la gente con la que me tocó convivir... Llega... Iba con muchas cosas preparadas. Y con muchos personajes. Y con muchas situaciones. Porque no puedes estar nada más esperando a que alguien se ría porque sí. O pensar que lo que vas a decir en ese... Que ya tenías planeado algo que ibas a decir. Que eso que ibas a decir va a funcionar. No. O sea, esto es aventar. Aventar y a ver lo que caiga. Porque aparte también es otro ambiente. O sea, no es lo mismo estar platicando con tus amigos en una reunión con todos estos comediantes. Donde jajaja, sí, peloteamos entre nosotros. Porque te puedo dar réplica de lo que estás diciendo. Y me puedo reír y podemos reír juntos. A estar en este lugar donde... Pues tienes que... No sirvió este. Ok, vámonos. Me cambio. Me pongo otra peluca. Me pongo otro traje. Ya salí. Y ahora a ver qué hago con esto. Porque ya está ahí otro personaje. Y entonces tengo que ver cómo interactuar con eso. Pero tampoco está funcionando. Me voy con... O sea, justo lo que dices. Es mucho estrés. A mí me puso muy triste. Porque yo soy muy fan de este proyecto. Y sabes que lo quiero mucho. Y, o sea, por ejemplo, hoy ya acabé de verla. Y hoy vi que regresa Capi a hacer sus grandes personajes padrísimos. Y justo dije, ajá. O sea, de ahí salió la tortuga. Niña. Sí. Que es una joya. Sí. De ahí salió la hada. La hada. Que si te pones a pensar, me puse a pensar. Y la hada salió en la temporada que él hizo. Primera vez. Luego en la mía que también estuvo. En la tres. Luego otra vez estuvo la hada en la cinco. Sí. Y otra vez vuelve. Y ahora volvió la hada rehabilitada. Y cae en las drogas otra vez. Entonces, justo dije, eso es ir a trabajar. O sea, no es como que el Capi desde su primera vez. Primera temporada dijo, este personaje, mira, yo lo puedo estirar así, ajá. Pero tú, o sea, eso es querer trabajar. Eso es tener creatividad. Eso es hacer que todo siga y fluya y se haga todavía más grande. ¿Sabes? Porque ni siquiera es nada más para ti. Es para un proyecto. ¿Sabes? Y entonces, esta era la oportunidad para que muchos, o sea, perdón, tengo que decir sus nombres, pero para que Alex, que se llama Alex Flopper, creara ahí o nos presentara grandes personajes para que pudiéramos volver a ver a todos los personajes de Mario Aguilar que no sé por qué no vinieron. O sea, Mario Aguilar no sacó nunca ni a la morena, ni a la rubia, ni a la pelirroja, ni a la mamá. Entonces, yo sí dije, ¿qué pasó? O sea, digo, tal vez cuando le pregunte, me diga, es que no quería hacer tal vez lo de Paco, o lo de Paco de Miguel, que también hizo sus personajes que ya tenían. Quería hacer nuevos. Bueno, pues, ¿dónde están los nuevos? Sí, claro. ¿No? O ¿dónde está? O no nos dio tiempo. O ¿qué pasó? O sea, yo sí lo veía él todo el tiempo muy estresado de no querer reírse. Y algo que también yo, si yo les pudiera decir algo es, no, no está padre que la gente vea que estás enojado. Porque a mí también me pasaba, había momentos en los que yo decía, ya no quiero estar aquí. Pero yo siempre decía en mi cabeza, no quiero que me vean enojado, porque en realidad no estoy enojado, solamente ya no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí. Sí, claro. Entonces, como que tienes que decirle a tu cuerpo, haz otra reacción que no sea enojo, porque si no México va a creer que estás enojado, ¿sabes? Y no queremos ver a alguien enojado, es lo que les he dicho sobre la casa de los famosos de Telemundo. Yo no quiero ver a alguien peleando porque ya en mi casa se pelea la gente. ¿Sabes? Entonces, yo no quiero ver a alguien enojado porque ya mi jefe me gritó o mi jefe me habla feo. Entonces, eso no quieres ver. Y este es un programa para divertirte. ¿Quién más estaba? María Chacón. María Chacón. A Ricardo Polanco. Ah, Ricardo Polanco, que también él sentí que tenía muchísima energía, muchísima energía. Y este, y también, también como que dije, bueno, a este le faltó la clase de teatro en la que le dicen, cálmate, apacigua tantito la energía. Sí, a tantito, princesa. Enfócala, enfócala, muñeco, enfócala. Sí. Y lo conozco y sabe que lo amo y que soy gran fan. Lapisito. Lapisito también. Me faltó, me faltó, me faltó ver más Lapisito. O sea, Lapisito siempre fue Lapisito. Sí. Y Sac Salamé lo terminan sacando, pero también me parece que iba, o sea, como que iba bien, pero iba como, no sé si con miedo o no conectó con sus compañeros o algo pasó ahí. Pero la cosa es que tú tienes que ir a darlo todo, estar siempre de buenas, colaborar con tus compañeros y saber que tienes que hacer un trabajo previo y ese trabajo previo tiene que ser extremadamente pensado para que te vas a cansar. Sí. Nada de lo que hagas va a... Para que no funcione. Para que no funcione. Nada de lo que hagas va a dar risa, pero tú tienes que seguir intentándolo. Entonces, ¿qué necesitas para seguir intentándolo? Y para cuando te canses y muchas cosas que siento que faltaron ahí. Sí, porque aparte, a ver, les están pagando. O sea, no es como que ellos vayan de buena voluntad a este proyecto a decir, ay, sí quiero que la gente me conozca. Hay un pago. Y seguramente la mayoría de los que están ahí cobraron bien, porque es Amazon Prime y porque es un gran proyecto, porque ya están en la sexta temporada, etc, etc, etc. Entonces, pues si te están ofreciendo un pago sustancioso, amiga que me estás viendo allá en casa, pues prepárate. O sea, lo de menos es llegar preparado. Pero, ¿qué te digo? A lo mejor no eres el más chistoso dentro de la casa ya que estás ahí adentro. Pero por lo menos tienes 15 personajes que dices, bueno, en la primera hora puedo, no sé cuántas horas sean, pero en la primera hora puedo intentar con estos cuatro, a ver cómo me funciona. Y si no, pues ya me llevo al quinto y al sexto. Y agotar todos los recursos hasta que ya de repente digas, ay, ahora sí ya no tengo nada. Pero ya después de que hiciste 18. No, 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 no te puedes quedar sin nada. No te puedes quedar sin nada. O sea, si quieres ganar y si quieres hacerlo bien, no te puedes quedar sin nada. No, punto. Y eso se los digo a todas las personas que quieran estar en LOL. Y se los digo en serio, se los digo, así me hablo yo cuando trabajo. O sea, cuando, así me hablo yo a mí mismo. Y la gente en casa que no es comediante y que no tiene nada que ver con el medio. Perdóname, Ricardo. Te prometo que voy a hacer más cosas bien. Voy a ser una gatita como no. La gente ya. Entendidísima en casa. Y la gente ya viendo que tú tampoco lo hiciste tan bien. Pues sí, tal vez no lo hice tan bien en la otra o en una sí o en una no, no sé. Ay, no, pero siempre llegaste lejos, preciosa. Pero lo que voy es que, o sea, por lo menos, o sea, saber que tienes muchas cosas bajo la manga siempre tiene que ser, es un tip que, o sea, se los, o sea, se los, para que se los tatúen. Y que sepan que no es fácil, pues, porque creo que eso fue lo que pasó. Que toda esta gente dijo, güey, me encanta LOL, obvio, está padrísimo, solo son seis horas, güey, de huevos. Güey, super le doy risa a la gente. O sea, como que siempre le doy risa a la gente y jajaja, soy comediante y lo puedo hacer. No, y esta era una nueva escuela que era como, tal vez no todos son comediantes, pero, pero sí, pero no, tal vez nunca he editado. Pero que dan risa, o sea, que dicen, ay, pues yo doy risa. Por ejemplo, el de Berto, había cosas interesantes en Berto, este, pero, pero no, o sea, no se cerraban, pues. O sea, yo no entendí mucho su Rosalía, no la entendí, porque era Rosalía, pero era muy complicado, pues, ¿sabes? Lo pensó mucho también. Lo pensó mucho, ah, entonces también es, hay como cosas que de pronto tienes que ir viendo. X, si usted va a estar o va a hacer casting para LOL, avíseme, yo con todo cariño le ayudo, no me tiene que pagar nada, yo se lo digo de todo corazón y le puedo decir que sí, que no y a dónde. Y con esta gritoniza le aseguramos que gana, bebé. También porque la gente se le olvida lo que tú decías, que también es para la gente que lo está viendo. Sí, 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 esto le pasó a Mario Aguilar, o sea, Mario Aguilar estaba extremadamente estresado y enojado como con él mismo. De que no hacía reír. Ajá. En un proyecto en el que no te puede reír. Pero no te puede reír. Y es que eso, o sea. De ahí va que ganes. Ajá, o sea, eso yo lo vi también en varios compañeros, lo vi en la tercera temporada, lo vi en Mau, lo vi en Gabi, me parece, lo vi en varios. Y yo decía, no, pues es que la regla es esa. O sea, tienes que entrar a la casa de LOL sabiendo que nadie se va a poder reír de ti. Y tienes que superar eso. O sea, esa barrera no tiene que ser una ponderante en ti para que digas, ay, no, estoy haciéndolo bien. No, o sea, tú síguele. Y síguele y no pares y no dejes de hacer todo lo que tengas que hacer para lograrlo. Porque vienes a trabajar, ¿no? Pero sí, o sea, ahí fue lo que vi, que más bien Mario, a ver, Mario, no sé si han visto sus TikToks desde su show que tiene. Y de hecho viene otro nuevo show que tiene que ha hecho en todo México y en América Latina. O sea, está espectacular, está espectacular. Y lo hace perfecto como la mamá, y lo hace perfecto como la güera, y lo hace perfecto como la morena. O sea, es espectacular. Mario es espectacular. Y lo eres, bebé, y lo sabes. Pero aquí lo que pasó es que él fue su peor enemigo. Porque sí se ve que está estresado todo el tiempo. O sea, por ejemplo, güey, cuando entra Capi en las dos veces, en las tres veces, yo sí dije, güey. O sea, bye. Fueron mis momentos de que se me relajé, porque yo estaba ya tenso con ellos, porque estaban tensos, ¿sabes? Y Chingu no entendiendo nada, y Grecia dándolo todo con la chichi de fuera y haciéndole así. Me encantó. Entonces vayan a verla. Pero sepan que si van a ir, trabajen. Porque no es nada más ir y estar. Sí. Es ir y hacer las cosas. Es un trabajo. Gracias, buenas noches. Aquí acaba mi TED Talk. Muchas gracias por escucharme. No, hombre, siempre, precioso. Aquí vamos a estar. Y bueno, pasando al tema de Masterchef, que también me preguntabas. Es que esto es un... Sí, siento que me estás entrevistando. Luego, ¿qué viene, Shakira? Pues vente y te entrevisto un día, preciosa. Me encantaría tenerte. Empezaste dando perros exclusivas en otros lugares de amor. Dando esas TED Talks importantes. ¿Aquí está? Pues aquí, preciosa. Aquí ya la di. Aquí está. Pero a ver, cuéntame, desde los inicios, cuando empezaste tú en esta carrera, ¿qué pensabas? Es difícil. ¿Qué esperabas? Como persona morena, sí te voy a decir una cosa. Sí me tuve que ir abriendo, abriendo paso. Como morena, gay y afeminado. Sí. Y antes yo tenía un cuerpo, un cuerpo complicado de ver. Sí. Me tuve que operar varias veces. Sí. Para ir, ir así. Así, adaptándome, acercándome al molde, ¿no? Sí. De la belleza. Y pues nada, así fue como saqué mi último disco, que es este. Nos encanta. Te ves divina. Gracias. Gracias. Justo lo del pre-operación o post-operación. No, o sea, esto ya es a partir de que me hice rubia, ya. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama cuando me pasé a Estados Unidos? Sí. El crossover. El crossover. Y aquí, aquí ya no hay filtro. Aquí ya no hay filtro. Aquí ya eres tú, desnuda. Aquí ya estoy yo con dos hijos. Hacia el pueblo. Hacia el pueblo latinoamericano. Hacia tu público. Hacia el pueblo latinoamericano. Y sin un esposo y con un novio bien sabroso. Sí. Lo de tu esposo estuvo fuerte. Fuertísimo. ¿Quieres comentarlo? Ahorita no puedo hablar porque estamos en un proceso complicado. Exactamente. ¿Tus hijos cómo lo tomaron? Bien, bien, sí. Bien. ¿Cómo está el mayor? ¿Sasha? Ah, se llama. ¿El otro cómo se llamaba? ¿París? ¿Madrid? ¿Barcelona? No, tiene un nombre. Se llama París, ¿no? Milán. ¡Milán! ¿Viste? Mejor tu asistente sabe el nombre de tus hijos, preciosa. Que tú, ¿qué clase de madre eres? Milán me encantó. Milán me quiere mucho. Sí, sí. El dueto que hiciste con ellos. Canté con Milán. Cantaste con Milán. Si serías a mamá yo, ¿eh? Son los dos, preciosa. Canté con los dos, mi amor. Canté con los dos. Canté con los dos. Con Milán. ¿Y cómo se te ocurrió? Con Milán y con... ¿Cómo dices que se llama? Y con tu otro hijo. Que se llama... Sasha. Sasha. ¿Por qué le pusimos así? No me preguntes. Yo no soy papá de ninguno de ellos. Fue decisión del innombrable. Tal vez Sasha es hijo de Victoria Beckham. Y no de Shakira. No puede que esté confundiendo. Sasha, Barron, Cohen. Mis notas. Mis notas. Mis notas no viene. Ay, qué bueno. No estás lista como entrevistadora. Entonces no hiciste la tarea de mi carrera. Eh, no. La verdad es que... No, la verdad es que no. Tenemos un pequeño video que se llama Querida Millenial. Donde sí hablamos de toda la vida de Shakira. A ver, Shakira. Shakira, no he escuchado el álbum. No, hombre. Qué bueno. Te estás haciendo preciosa. Pero yo escuché la de con Grupo Frontera. Tiene todo. Tiene... Grupo Frontera. Grupo Frontera. Corredo tumbado. Tiene, este... Norteña. Tiene throwbacks a su historia de antes. ¿Dónde están los ladrones? Ay, no. Y Laundry Service. Tiene unas canciones. Tiene balada. Tiene absolutamente... Está con Cardi B, que es como una cosa actual de lo de hoy. Este es un video con Cardi B. Está... Ay, la sí. Puntería. Puntería. Y el video está precioso. Los modelos están guapísimos. Cardi B se ve preciosa. Ahí sí les pusieron un filtrazo verdaderamente, como de Robol. Pero se ven divinas las dos. La canción está increíble. El álbum está... Sí es una cosa espectacular. Felicidades, Shakira. Ya lo voy a oír, mamita. Y le está yendo muy bien, ¿eh? Sí. Le está yendo muy bien. Billboard y todo. La que tiene con... Fuerza Rígida. Fuerza Rígida. O Grupo Frontera. Alguno de los dos. Fuerza Rígida es la que ya había sacado, la del jefe. La del jefe, la de... No, la otra, entonces. Tengo un jefe de mierda. Y trae un trajecito con Grupo Frontera. Ay, Grupo Frontera. El trajecito verde que trae atrás a la Virgen de Guadalupe. Ay, no, mi Shakira. Bueno, todo nos está dando esta mujer. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz. Y me gusta porque nos dio cosas nuevas. O sea, como que decide lo que viene sucediendo hoy en la música. Pero todos estos fans que estaban con... Es que Shakira ya no es lo de antes. Porque antes nos metió como otras canciones muy buenas. Que también están como para... Pues para dedicar. Ay, me encanta. Para dedicar, preciosa. Pero muy bien. Gran álbum. Y ahora esto que siguen creyendo que esto es inteligencia artificial. Fíjate que... Que siempre no. Y luego encontraron un video. Fíjate que... Fíjate que... Como lo veníamos diciendo en el Opinand de la semana pasada o antepasada. No me acuerdo cuál. Yo lo vi. Cuando vi este video dije... Ay, bueno. O sea, bueno. Primero dije... Si está. Aquí está con nosotros. Y que se mejore. Y luego dije... Ay, no, Kate. No nos digas eso. Dije, bueno. Todo bien. Le mandamos mucha luz, mucha fuerza. Pero luego empezaron estas teorías en el internet. Y tú sabes bien que yo no soy de creer teorías. Pero encontraron ese mismo suéter. Y ese mismo jardín. Y ese mismo peinadito. Y ese mismo video. Y ese mismo ella movi... Ay. I'm a Kate Middletown. And I just want to tell you that I'm fine. Es como... O sea, también sé que la noticia no es como para que ella dijera... Bienvenidos a mi casa en Buckingham. Pero si lo estás creyendo tú esa. Pero... Un poquillo sí. Y aparte la banca está bien rara, ve. O sea, como la separación de las primeras tres barritas. O sea, es así. Y lo demás son cinco en el mismo espacio. Vela también está creyendo esa historia. Y deja tú, preciosa. ¿Cómo está? O sea, tiene una pierna encima de la perrapata. Vela está comentando que de este lado hay cinco barras. Dos, cuatro, cinco barras. Y de este lado nada más hay tres. En el mismo espacio. Y que está desproporcionado. La perspectiva podría ser así. No hay manera. Tampoco se mueve nada del fondo. O sea, la banca como tal de... A ver, voy a mover esto. Pero la banca... Pon tú que está. La banca está así, preciosa. Y ella está sentada así. O sea, como ¿por qué te sentarías así? Como porque alguien le diría a Kate Middleton, siéntate así. Y ella... Sí, preciosa, aquí estoy. Estoy cómoda. ¡No estoy cómoda! Ajá, o sea... Ah, no, pero es que la BBC es la oficial. Sí, es de los reyes. Ajá, pero justamente ahí toda una producción preciosa. Aquí en Pepeito, el Vela nos dice... A ver, muévete tanto para allá porque no te ves bien. Tu pierna se ve de cierta manera o lo que sea. ¿Tú crees que no le pudieras decir... No te sientes en la pierna de la perra banca? Ya no me sale el otro video. ¿Lo habrán quitado? Yo creo que sí, mi amor. Porque sí me había salido. Sí. Uno donde está con los hermanos. Sí. Con su esposo y con su puñado. Y que están ahí. Total que esto está muy fuerte y... A ver, o sea, yo sí dije ya déjenla en paz. O sea, a ver. A ver, espérenme. Déjenme, me acomodo un huevo por allá. Se me subió. ¡Ay! Ay, se me sentía yo así de que... Violada por mi short. Aquí estaba Selena. Así estaba. Sí. Yo ya bien harta. A ver. Ay, estos van por atrás. ¿Ya me oigo? Ya. Ay, me encantó. Me encanta oír mi voz. No, no es cierto. La verdad, me odio mi voz. Y luego que... Ah. Pues sí. Ah. Sí es. O sea, yo lo que digo es así de que, güey, ya, déjenla en paz porque pues ya nos dijo que está enfermita. Sí. Y lo que pienso es, bueno, ¿qué tal que sí? Es tecnología artificial. Tecnología... Inteligencia artificial. ¿Qué tal que sí es? Sí. Pues, tal vez ahorita ella no está para dar entrevistas. Pero es que entonces, ¿por qué lo esconden? O sea, si ella no está para dar entrevistas, puede muy bien salir William a decir, oigan, a ver, está pasando esto, mi esposa tiene esto y ahorita por salvaguardar su salud y enfocarnos en lo que verdaderamente importa, no va a estar en los medios. Y se pudo haber dicho hace mucho tiempo. Yo, yo, esto lo sé porque un rato investigué mucho sobre la realeza y en Estados Unidos... Eh, digo, Estados Unidos. ¿Cómo investigado la de la realeza? Y en el Reino Unido... O sea, es que como que dije, no sé nada y me dije, me voy a echar un clavado. En Reino Unido, los tabloides sobre la vida de los reyes está más fuerte que Hollywood, punto. Entonces... Todo lo quieren. O sea, tienen toda la información de primera mano y entonces... Sí. Entonces, a lo que voy con esto es que le buscan mucho, pues. Sí, pero, o sea, por ejemplo, está lo del príncipe. Digo, no, ya el rey, de este rey, del rey Charles. Siempre salió, siempre estuvo en todos lados, siempre todo. Y ya cuando llegó el anuncio de también estoy enfermito, pues se hizo un comunicado como siempre. Se lanzó el comunicado y ya él salió a decir como que pues aquí andamos, este, le vamos a echar ganas y Dios nos bendiga a todos. Y dijimos, pues sí, también le mandamos bonita energía. Pero esta mujer desapareció. Y no me digas que esta imagen no se ve rarísima, preciosa. Pues no lo había pensado. A mí lo que dije yo un... No chingues, ¿por qué te pusiste el mismo suéter? Porque aparte el otro video era de hace seis o siete años. Sí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente en sus archivos, cuando vaya... Si la crearon con inteligencia artificial, pues te vas a buscar un look muy... Que sea de ella, pero muy antiguo para que no creas que está ahí. No, 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 obvio. O sea, tú en la vida real, tú dices que si este video es cierto... Sí, de tu forma lo entiendo, claro. Obviamente, buscas la imagen, una imagen que te guste y ya la dices, esta réplica. Pero lejana. No, yo me refería a que ella sí existe. Y ella es esta. Sí. Y ella dijo, ay, hoy es el día del comunicado. Ay, pásame ese suéter de rayas, ¿no? ¿Por qué decidió ponerse ese suéter de rayas? O sea, siete años. Qué padre que cuide ella mucho su ropa. Pero también, no chingues. A lo mejor tiene un valor sentimental. No, no, pero no, porque allá como son, todo el tiempo le están viendo también la ropa. Qué suéter fue, qué vestido es. Con mayor razón preciosa, esto no es real. Por eso, entonces yo también... O sea, ya hasta que vi que había un video de hace seis años, donde estaba ella con ese mismo suéter, y dije, ay, no. Dije, también está tonta por usar... O sea, en mi cabeza de que sí es ella, dije, tonta ella por querer usar el mismo suéter. Y luego dije, ¿cómo va a estar ella usando el mismo suéter, Ricardo? Porque pues las visten y les dicen que ponerse así. Y dije, entonces... Y no repiten. No repiten. No repiten. Y la reina, y la reina que se vestía como con puro trajecito sastre de color, jamás repetía. Y entonces yo dije, entonces, ¿qué está pasando? Ya estoy harta. Ya nada más díganme qué fue. Pues es que es eso. Entonces pudieron haber dicho hace mucho como, ya sucedió esto, y tan tan, vámonos. O sea, ya salió... Sí, porque también le sacaron unas fotos de aquellos caminando y no sé qué. Y no sabía de qué. Sí, ahí no era, y ella era más alta que él. O sea, sí, también era una cosa. Todas las fotos que han salido. Y este video que está intentando apaciguar al pueblo británico y ahora al mundo, porque todos estamos metidos en esta narrativa, nos está dando más preguntas. Más. Muchas más preguntas. Entonces, no lo sé. Yo sigo creyendo que ahí la realeza algo tiene. Algo está tramando, algo está haciendo. Siempre reinas, siempre reinas. Segunda temporada ya se estrenó en Netflix. Ay, me faltan los últimos dos episodios. Está buenísimo. Les voy a decir una cosa. Fuimos invitados y yo ya sabía, me moría de ganas de que todas ustedes supieran que estaba Rosa Gloria Chagoyán, mi Olivia Collins y Dulce. No saben qué coraje me dio el día que fuimos a grabar y que no estaba Dulce, pero ya vi por qué no estaba. Sí, porque ahí hay... ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste los mensajes? Los mensajes de... Los mensajes de... ¿Y yo me he expresado así de mi peor enemigo? ¿Qué es Rusia? Estaba jugando bastante. ¿De mi peor enemigo? ¿Qué es? ¿Ese juego? Stop. Estaba jugando. Stop, stop, stop. Y estaba jugando, adivina quién. Sí, preciosa. Fuertes mensajes. Fuertes mensajes fuertísimos. No, y luego viste... Bueno, no sé si ya llegaste ahí, pero que la inteligencia artificial... Era inteligencia artificial, dice mi preciosa. Ay, Lucía, no. Ay, no. No he llegado ahí. ¡No! Pero bueno, está buenísima la temporada. Este... Ahí búsquenos en el capítulo 3. O sea, si usted se quiere saltar hasta donde salimos, capítulo 3. Pero no se lo salte porque está muy buena la temporada. Desde el momento 1. Desde el momento 1. Abre con Lorena Herrera. Y... Sí. Y Lucía Méndez peleando fuerte. Reclamándole que fuiste a Pinky Promise. Y yo vi el video. Sí, sí, sí. Esto yo sí se los puedo contar porque esto me pasó a mí en la vida real. Y creo que sí te lo conté. Y esto ya no es una exclusiva. Fuiste a Pinky Promise. Ya pasó. No. Cuando conocí a Lucía... Sí. ¿Te acuerdas? Fue en una escena justo hace un año. Nos hicimos muy amiguitos y todo. Y ahí ella, antes de yo enterarme de todo lo que dijo aquí, que después también lo dijo en las noticias y todo, en las noticias de espectáculos. Ella me contó a mí todo. Me contó a mí que ya tenía... Orden de restricción. Ajá, demandada acá y allá. Y así yo le decía, ¿qué? Y me acuerdo que yo le dije, no, pero con mi Lorena no. Sí me dijo, no. No, Lorena no. Lorena... Y me decía lo mismo que dijo aquí. Lo mismo. Es que ella sola sentía. Ella es muy inteligente y ella no... Ella cuidó mucho sus palabras. Así tal cual lo dice ahí. Me lo dijo a mí también antes. Y yo dije, qué fuertísimo que lo viví antes todo esto. Entonces, por eso sé que se los puedo decir porque ya también lo dijo ahí ella. Y ya está. No es información de primera. Y no es un secreto que me contó Lucía. En ese momento sí era. Y entonces, pero así tal cual lo dijo, así me decía a mí. Y ella fue muy inteligente. Porque Lorena es muy inteligente. Y ella cuidó mucho sus palabras. Pero las otras dos me van a pagar. Y ya está. Ya está. Y yo dije, ay, qué fuerte. Pues las bajaron ya de un show. Ya, muy fuertísimo. O sea, de que ese dinerito ya no les entró a mis comadres. Eso me tocó. Y ya luego ahí nos conocimos y nos hicimos amiguitas y todo. Y ya luego cuando estábamos ahí juntas, que ya vi quiénes estaban. Yo sí les voy a ser muy honesta. Yo sí dije, ay, ¿cómo crees? Porque mi Rosa Gloria Chagoyan es un solesote. Un amor. Es el mejor ser humano que existe en la vida. Yo otra vez, en ojo de productor, dije, mi Rosa Gloria Chagoyan no me va a servir. Me la van a traer de los pelos. Me la van a traer haciéndole el show todo el tiempo. Y sí, como le dicen, ¿te vas a poner eso? Y ella, pues yo me visto para, pues no voy a dar un show. Yo voy a desayunar con las niñas. Pues como me voy a vestir como Lorena. Y yo, a mí la verdad, no me gustó lo que se puso. Hoy no se ve bien. Y luego en las fotos. Y luego, ay, ese no tendrás otro. Y saca otro y, ay, no tendrás otro. Ay, no, no, no. Estas son las amigas que no quieres tener preciosas. Pero me encantó. O sea, me encantó. Pero lo que voy a ver es que de ese momento que estuvimos, yo dije, yo no sé qué hace aquí mi Rosa Gloria. Pero ya me encantó la amalgamada que le dieron. Me fascinó. Y mi Olivia Collins, ¿qué onda? Lo hermosa que está en vivo y en directo, Muñecitas. Sí. Así como la ven en pantalla, a ella no le pusieron filtro. Así tal cual está. A nosotras sí. A nosotras sí. Un filtro precioso. O sea, siempre pedimos nuestro filtro específico. No, pues se sabe que Lucía siempre dice mi luz. Y hasta hacen chistes de eso de que cuando está apagado hasta se ve así tenebroso todo. Ya no voy a comenzar hasta que no olviden mi luz. Mi luz, mi luz. Mi luz, mi luz. No, eso está muy abajo, más arriba. Así todo eso. Sí, es muy así. Pero Olivia Collins sin luz. No puede ser. Con luz en la oscuridad, en el sol, en la luz del día, en el todo. No puede ser. Se ve espectacular. Y nos faltó conocer a Dulce. Dulce no la conocimos. Ay, qué fuerte. Porque yo estaba emocionado. Porque Dulce es Dulce la cantante. Y qué fuerte, qué Dulce la cantante, que también se la pasan hablando de todo eso en esta gran segunda temporada. Qué Dulce sí canta y pues las otras, pues, o sea. Mi Lorena tiene canciones, sí. Mi Lucía también tiene canciones, pero qué fuerte es decir, tráiganme a Dulce. No, y qué fuerte que le digas en su cara así como de que, no, no vamos a cantar en tus notas. No, la vamos a tener que bajar. Y ni se te ocurra pedir lo más alto. Y yo, oye, pues si la mujer es talentosa, déjale a que haga sus notas. Que si ya usted escuchó la canción, encontramos la manera de que diera sus notas. Se logró. Fue un tema toda la perra temporada que Lorena hasta decía como de que, no, pues yo canto bajito, pero pues está bien. ¿Una? Ah, porque Dulce la cantante, pues es Dulce la cantante. Sí. Ay, que sí la ha terminado poniendo en medio a esta. Me encanta la parte. Cuando ponen en medio a Dulce, uy, hace un entripado, Lucía. Ay, no, 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 no. Es que todo me encanta. Está súper bien hecha. Está súper bien hecha. Está muy camp, o sea, porque está súper camp. O sea, no cree usted que es, o sea, no es contenido elevado. Me refiero a como que si usted dice, ay, quiero pensar un poquito. No, déjese de pensar un ratito también y vea este tipo de contenido porque le nutre otros aspectos de su cabeza. Venga, goce, diga, diga, ay, esas señoras de veras están. El gran chismón. Si usted de estas personas que en la vecindad, en el edificio, en su complejo habitacional, le encanta el chisme de señoras, aquí está un gran chisme de señoras que todos conocemos, que es una joya. Y pues está Dulce la cantante. Sí. Spoiler, spoiler, spoiler. Y en eso nos enteramos que mi Olivia Collins, tan bonita y todo, y muy presta para venir a decir, sí, yo canto con ustedes. Pues no canto, pero pues le echo ganas de ver qué sale. Traca, en eso Dulce dice, bueno, pues con que tengan oído, ya cualquiera canta. La verdad, con tener buen oído ya cantan. Y en eso nos dice Olivia Collins, soy sorda, soy sorda, llevo usando aparatos desde chiquita y entonces estoy muy, muy nerviosa. Y yo cuando dijo eso, yo dije, no me hagas esto, porque sí, yo te lo he dicho a usted también. Tener voz y así de que muy bonita ya depende de, ya depende de Dios, pero de que todos pueden cantar, todos pueden cantar teniendo, teniendo un buen oído. O sea, cuando tú escuches una nota y tú puedas repetir esa nota, eso es tener oído. Pero si no lo tienes, muñequita. Me aleguía Collins. Hasta decía ella, a mí me da vértigo porque justo el oído es el que regula el tema del equilibrio y dice, y de pronto me mareo. Y yo, no me hagas esto, no puede ser. Entonces a mí me traían así, al borde, al borde. Es una gran serie. Hoy la acabo. Sí, la verdad es que sí, échese a usted, no son muchos capítulos, está rápida, está light, está ligerita. Y yo creo que nadie va a terminar de mandar esta temporada y podremos ver tercera temporada. No, sí, sí, porque mira, Dulce es su comadre, no, Dulce es su comadre y por más comadre, ya, o sea, ya se sabe, ya sabe cómo es. Ya saben cómo son las dos. Tantito le pregunten, tantito le pregunten de malas a la Dulce, ¿viste lo que pasó con Lizette en la saga, preciosa? Ahí también se paró y se fue, mi Dulce, mi Dulce ya está de armas tomadas. Dulce ahorita está muy intolerante. O sea, y no lo digo en mal plan, sino como en un plan de, ya, ahorita, ya, ahorita, sí, entonces puede ser que, está, puede ser, Lorena no. Lorena siempre, como dijo bien, Lucía Méndez es muy inteligente, muy cuidadosa de sus palabras y ella no va, de hecho le preguntaron hace poquito, no sé, ah, pues creo que en lo de todas las más, en solo las más, le preguntaron así como de, oye, de Lucía y de este nuevo show y de ese. Dice, no, pues yo todo bien, yo no voy a decir nada de Lucía porque Lucía merece todo mi respeto y estamos bien ahí en esta nueva temporada, no sé la pierda. Y yo, Lucía también va a ir pregúntale a su abogado, a ella misma, como de, y eso que está haciéndolo si así existe, si se puede. Y el abogado dice, pues sí, traca. Y ya, ya acabamos, ya acabamos. Amiga, voy a recomendar. Adelante, preciosa, tienes 15 segundos. Cabaret, cabaret en el Teatro Insurgentes, está Ilse Salas y también está Irene Azuela, Irene Azuela hace un increíble MC, Ilse Salas, también está haciendo a Sally Bowles esta, este, Majo Pérez, si pueden verla con Majo Pérez, que tal vez no tiene el nombre de Ilse Salas, porque no es una actriz de cine, así de que, y grandes pantallas y así, pero es una gran actriz de teatro musical. Sí. Entonces, si usted quiere ir a ver teatro musical, pues véala con Majo Pérez. Espectacular. Y si quiere ir a ver a Ilse Salas, vaya y vea a Ilse Salas en cabaret. Un besote a Gustavo Egelgaf. Ah, también se le gustó a Egelgaf. Te quiero mucho. ¿A él te invitó? Sí, preciosa. Ay, hijo de su perra madre, a mí no me invitaste, cabrón. Yo tuve que pagar mis boletos dos veces. Ahorita, ahorita acabando la llamada te voy a... Ahorita vas a ver. Preciosa, a lo mejor se le pasó. Ahorita voy a pedir ni reembolso directamente de la bolsa de Gustavo Egelgaf. Y llevé gente y todo, ¿eh? No sé si... O sea, acarreando gente como el presidente. O sea, yo alimenté ahí a varia gente. Sí. Porque aparte no eran lugares atrás, preciosa. No, no, no. No, te fuiste hasta adelante, preciosa. Muy adelante. Sí, pero el teatro lo vale. Majo Pérez lo valió. Ah, no, obvio. Majo Pérez lo vale completamente. Divina reina, me encantó. También sale Ana y Alue. Sí. Me falta gente que... Grandes actores. Siento que ya se me olvidó. Ay, este, Vico Oliveira, mi amigo. Amigo, grandes amigos. El rojo. Es que mi gente ya es del teatro. Sí, sí, el rojo. Sí, sí, sí. Muy bonito. También te iba a decir que... Me invito, pero no va. Pero no, ¿para qué ya te digo quién más me invita a estas cosas? Ponme mi rapidita, preciosa. Bueno, ponte la tía. Yo solita puedo. ¿Me vas a enojar con esto? Verdaderamente somos las siempre reinas, ¿eh? Aquí está Lucía. Me voy a pedir a Lucía el contacto del abogado. Pam Royal, protagonizada por Kristen Wiig, una comediante fantástica de Estados Unidos, estuvo en Saturday Night Live. Hagan de cuenta que es como Desperate Housewives, pero más chistosa. Esta mujer quiere pertenecer a un club de ricachones allá en Palm Springs y es su aventura de cómo lo logra y cómo se cuela en esta sociedad a la que ella no pertenece, pero que quiere pertenecer. Está muy divertida. Vayan y búsquenla en su servicio de streaming favorito. Me encantó. 10 de 10. ¿Sabes que me dijeron que es súper difícil trabajar con Kristen Wiig? ¿A poco? Me rompió el corazón. A mí me cae muy bien ella. A mí también. Ay, a lo mejor fue la raíz de esta serie. No, justo la plática era sobre de que quieren así, de que tus comediantes actrices favoritas. Y dijiste que Kristen Wiig te la... Y dijeron, oh, está horrible trabajar con ella. Y yo, no, no, no lo creo. Esas exclusivas no nos gustan. Amigas, este fue el Pepe y Teo Pirán de esta semana. Recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y recuerden que esto fue Pepe y Teo Pirán.